A este nuevo Chile Sustentable, este espacio en donde buscamos conversar con usted, con la ciudadanía y también con todos los involucrados en este relacionamiento diario sobre sustentabilidad social, económica y medioambiental. Hoy día que ya la Navidad está a la vuelta de la esquina, por supuesto que son muchos los replanteamientos que también surgen tanto en las familias como también a la hora de los regalos, del consumo, de la cena. Y es por eso que esta noche vamos a estar haciendo un especial de Navidad en donde vamos a hablar de consumo inteligente, sustentable y también de alimentación cruda y vegana, toda una tendencia que llegó para quedarse. Pero antes queremos recordar algunos hábitos que tuvimos durante mucho tiempo y que se nos fueron olvidando y que tienen que ver con una forma de consumo más responsable, el consumo smart, el consumo inteligente. ¿Se recuerda usted cuando antiguamente nosotros comprábamos una bebida con una botella retornable? Eso se nos quedó en el pasado y empezamos a ocupar solamente el plástico. Es por eso que hoy día queremos presentar algunas alternativas para que usted de a poquito vaya incorporando este estilo de vida más sustentable en su día a día. Vemos la nota y al regreso continuamos con más de Chile Sustentable. Y en nuestras casas es precisamente donde podemos ejecutar un montón de acciones para revertir lo que está pasando con la crisis climática de nuestro planeta. Es por eso que te quiero invitar hoy día a hacer un recorrido para ver de qué manera podemos hacer un consumo mucho más sustentable e inteligente. ¿En qué momento podemos hacer la diferencia? Por ejemplo, como primer punto, planteate convertirte en un auto menos. Si vas a comprar, prefiere transportarte en bici o también caminando. Planifica tus compras. No gastes de más en comida que no vas a consumir. Haz siempre una lista antes de salir a hacer tus compras. Privilegia la compra de envases de recarga y ojalá también compra a granel. Lleva tus propios envases para que los puedas recargar. Recuperemos nuestras costumbres. Cuando quieras comprar, por ejemplo, una bebida, lleva tu botella retornable. Recuerda, cada vez que reutilizas dos botellas retornables, estás reduciendo tu huella de carbono equivalente a 162 horas de carga de celular o 32 horas de una ampolleta de bajo consumo encendida. Un consumo inteligente es parte de una vida sustentable y del apoyo que el planeta Tierra hoy necesita. Así es. Qué importante es comenzar a consumir más sustentable, con conciencia y también incorporar prácticas en el día a día. Contarle a usted que del plástico, de las botellas de agua, de jugo y de bebidas pueden obtenerse miles de productos. Estos envases están hechos de plástico 100% reciclable y de él se extraen incluso hilos para fabricar ropa. Recuerde, el plástico no es un residuo. Recíclelo siempre. El consejo que le damos esta noche también en Chile Sustentable. Y ya entrando en materia, vamos a ir con nuestra primera invitada el día de hoy. Ella es Belén Disobá. Disobá. Belén Disobá. Ella es instructora y chef de Raw Food. ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro espacio. Muchas gracias, Cata. Que ha ido cobrando relevancia y a la gente le gusta, le gusta aprender cosas nuevas y nuevas tendencias. Cuéntanos un poco, Belén, de qué se trata tu propuesta, qué es crudo y vegano, porque yo no lo había escuchado nunca. Y suena medio raro, ¿no? Sí, suena muy poco usual para uno que es dueña de casa. Porque es bastante nuevo y crudo y vegano es lo que podemos ver acá. Son alimentos puros, naturales que la tierra entrega en su gran mayoría crudos. O sea, vegetales, frutas, verduras, semillas, frutos secos, granos activados, algas, brotes. Y todos estos alimentos nos entregan un montón de nutrientes, un montón de beneficios a la salud, a nosotros, al planeta también. Y por eso pienso ahora que se está difundiendo mucho más, por la conciencia que estamos tomando respecto al cuidado del medio ambiente. Belén, ¿qué pasa hoy día con este pensamiento que uno tuvo? Siempre como que la fruta no era un buen postre, como que si todo era vegetales y verduras eran medio fumes, medio ríos. Sobre todo ahora que estamos preparando estos picoteos navideños y que quizás puede hacerle una buena alternativa de cambiar el switch y hacer cosas divertidas pero saludables. Hay muchas opciones. Esa es la cuestión que tenemos que saber que de estos alimentos podemos preparar muchas, muchas cosas ricas, con distintas texturas, sabores y colores. Y si vemos los colores de los alimentos vegetales son súper llamativos. Sí, es muy bonita la decoración además. Formato navideño porque es rojo-verde, podemos hacer de todo, tenemos cola de mono, batidos verdes, postres, pan de pascua. A ver, vamos costando un poquitito de cada uno para ver si en casa nos animamos a hacer esta opción cruda y vegana, que además tú decías que es más amigable con el medio ambiente. Muy amigable, es la alimentación más ecológica y sustentable porque utiliza menos recursos naturales y contamina mucho menos también. Para poder cultivar y cosechar alimentos vegetales se necesita menos agua, muchísimo menos agua que otros tipos de alimentos. Mira, acá saltaron todos preguntando sobre el cola de mono porque acá nos gusta tomarnos un trajito con el equipo. Entonces, a ver, ¿esto de qué se trata? Eso está hecho con, primero, no tiene leche animal, está hecho con leche de almendras. Ya. Y tiene las especies de la cola de mono, la no es moscada, cardamomo, tiene canela, tiene vainilla. Y se endulza con un poquito de agave o con dátiles. Entonces, no utilizamos azúcar en ninguna de estas preparaciones lácteos. Ah, lo voy a probar, ¿eh? Ya. Sí, pues tiene que pasar el test. Oye, se siente realmente, no crean que esto es maqueteado, es igual al cola de mono tradicional que estaba acostumbrada. Bueno. Esto no tiene alcohol. No tiene alcohol, entonces es una versión súper saludable y si alguien le quiere agregar alcohol. Bien alternativa. Sí, es una muy buena idea. A ver, demos la receta nuevamente porque, de verdad, señora, hágalo en la casa. Anímese porque esto es igual al cola de mono que uno siempre ha tomado. Esto es leche de almendras que hacemos en la casa. Ya. ¿Cómo hago la leche de almendras? Ya. Se activan las almendras. Las almendras y todos los granos, los frutos secos se debieran dejar en agua antes de consumirlas. ¿En la noche? Sí, toda la noche. Remojando, igual que las lentejas, los porotos, etc. Y a eso se le llama activación. Es el momento en que la semilla va a despertar, por eso se llama así. Ya, perfecto. Esa agua se bota, no se consume. ¿Cómo la convierto en leche? Entonces, una taza de almendras activadas, lo licúas con tres tazas de agua y lo filtras. Ya. Y esa es la leche de almendras. Por cualquiera. Sí, un colador o una malla, puede ser. Listo. Ahí está la leche de almendras. ¿La pongo dónde? En la licuadora. Y agregamos un poquito de café, ojalá un café sustentable, orgánico, si tenemos acceso a eso. Hay muchas alternativas. Sí. Ay, ya sí, no me lo veo. Está muy bueno. En vez de endulzar con azúcar, vamos a usar, pueden ser dátiles que hidratamos, pueden ser pasas o podemos endulzar con siropes de ágave, por ejemplo. Una miel de planta. ¿Las porciones más o menos para saber un poco los ingredientes? Por ejemplo, si son tres tazas de leche de almendras, vamos a poner dos cucharaditas de café, una cucharada de canela, una cucharada de vainilla y una pizca, no es moscada y una pizca de cardamomo. Si nos pasamos, no va a estar rico, entonces hay que ir probando. Lo bueno de estas recetas es que uno puede ir probando en la medida en que lo va preparando. Sí, qué entretenido. Oye, Belén, hoy día hay toda una onda también con los low carbs, bajo en carbohidratos. Hay mucha gente que está haciendo la onda de la dieta cetogénica, keto. De hecho, acá escucho voces de gente que está en esa onda. ¿Qué es esto? Porque tengo entendido que este es un plato absolutamente keto. 100% keto. Esos son fideos cero carbohidratos porque son fideos hechos con zapallo italiano. A ver, lo vamos a poner ahí. Los espiralizamos, les damos forma de espiral y hacemos unas salsas, esas salsas exquisitas, desde castañas de cajú con pimentón, albahaca y cibuleto. A ver, espérate, a ver si entendí. Los fideos son de zapallo italiano, ¿hay que cocerlos o son crudos? El crudo. Ya, todo acá es crudo, crudo y vegano. Todo esto es crudo. Ok. Hay unas maquinitas, ¿ah? Para rallar el zapallo y que te lo convierten. Igual, con un rallador normal, la gente lo puede hacer, la gente que lo está viendo en la casa, un rallador normal pasa del zapallo de forma horizontal sobre el rallador. ¿Y la salsa, dijiste? Y la salsa, licuamos castañas de cajú con pimentón rojo crudo. Siempre es crudo porque es súper alto en vitamina C y si lo cocinamos se destruye esa vitamina. Ah, buen dato, buen dato. Un poco de albahaca, cibuleto y ahí van probando. Es muy usual, Belén, que los productos, los alimentos, digo, frutas y verduras pierden sus propiedades a la hora de cocinarlos. Sí, y es por eso la propuesta crudo y vegana es eso, es comer en su mayoría, no totalmente, pero en su mayoría alimentos vegetales crudos para conservar los nutrientes, la energía vital de los vegetales y sus enzimas. Hay algunos nutrientes que se destruyen rápidamente como la vitamina C. Ah, perfecto. Lo estamos conociendo esta noche entonces de Chile Sustentable, esta propuesta crudo y vegana, una alternativa quizás ajena para uno porque no nos criaron así, no nos enseñaron a conocer este tipo de forma de gastronomía y que es muy empática con el medio ambiente y además muy rica. Quiero que hablemos de este, Belén. ¿Qué es esto tan rico que se ve ahí bonito? Es una receta clásica de crudo y vegana, es un budín de chía. ¿Ya? Entonces leche de coco, le pusimos semillas de chía y eso lo dejamos activar en el refrigerador unas 3-4 horas. Solo leche de coco y la chía. Sí. En el refri. Sí, y si quieren endulzarlo con algo, bien, pero más para la versión más que todo, sin endulzar. Ya, perfecto. Y toma esta consistencia como de gelatina, como de flan, es lo que provoca la semilla de chía cuando se hidrata. Sí, claro. Aquí hay una especie de mermelada que son guindas y frambuesas licuadas y encima arándano y es súper navideño por los colores también. Oye, qué rico para el postre, para la cena de Navidad, el coliviano. O para el desayuno también, mucha gente se lo come. Es súper energizante y el aporte del omega-3 de la semilla de chía es clave. Omega-3, igual que el pescado, creo que el pescado también tiene el omega-3. Exacto. ¿Cuáles son los beneficios? El sustituto. Ah, ese sustituto. El omega-3 es un ácido graso muy importante, esencial, que lo necesitamos para funciones neurológicas, cerebrales. Es una vitamina importante para el cuerpo humano, entonces. Es un ácido graso, sí, es esencial. Ya, pues, entonces ahí una alternativa excelente de postre. ¿Esto qué es? Esto es... Se ve muy bonito. Se ve bonito. Es agua saborizada con rodajas de naranja, piña y albahaca y lo refrigeramos toda la noche. Y al día siguiente tiene sabor a naranja exquisito, no sé si lo quieres probar. Por supuesto, puede ser un detox, por ejemplo, dejarlo preparado para mañana. Sí, de hecho hay que dejarlo... Aprovechar la noche. Como no aplicamos calor para que esto tenga sabor, hay que refrigerarlo y dejarlo en frío varias horas. Por eso se deja todas las noches. Y lo puedes llevar en una botella de vidrio, la andas trayendo y te hidratas con eso. Y llama la atención también por los colores. Se ve súper bonito, decorativo, sobre todo para los niños de repente no meterles tanto azúcar. Exactamente. Y para que nos dé ganas de tomar agua, visualmente es súper importante los colores, nos atraen los alimentos. Y a propósito de colores, ¿esto verdecito que está acá con estas bombillas que también son sustentables? Estas son reutilizables, bombillas de metal. No usamos ningún tipo de plástico, siempre ingredientes y elementos que sean lo más sustentables posible. Y es un batido verde, una receta clásica, cru y vegana. Los batidos tienen frutas y hojas verdes, licuamos y eso sirve como desayuno, antes de hacer deporte, después de hacer deporte. Es una forma de que los niños consuman más vegetales también. ¿A este qué le pusiste, por ejemplo? Ese tiene piña, plátano, naranja, espinacas y jengibre. ¿Todo crudo? Todo crudo. Ya señora, recuerde, nada se echa a cocer. No, y es mucho más rápido por lo mismo. Oye, qué bueno. Es súper simple también. Yo pensaba, uno puede dejar en la noche como las porciones separadas y en la mañana, al tiro te hace el batido en el planito. E incluso podéis dejar listo el batido de la noche o la mañana y refrigerado dura varias horas. Lo podéis acompañar con semillas frutos secos, como un desayuno. Si querés comértelo con cuchara también, hay muchas alternativas. Belén, ¿qué pasa cuando uno quiere congelar algunas cosas y se pueden volver a utilizar para la dieta cruda y vegana? ¿Por ejemplo qué? Si yo quisiera congelar, no sé, unos tomates, un poco de zapallo que quizás se me puede echar a perder. Sí, casi todos los alimentos se pueden congelar, pero por ejemplo las hojas son muy sensibles cuando baja mucho la temperatura. Por ejemplo, la espinaca la congelada y al descongelarla está mustia, está muerta. Es el efecto un poco contrario al cocinar. Pero sí o sí se conservan muchos más nutrientes congelando que cocinando. Oye, acá el público de nuestro programa es todo chocolatero. Yo quisiera que nos cuentes de estas maravillas que están acá. Es tan simple, no tiene leche, no tiene azúcar, está hecho con manteca de cacao derretido, endulzado con ágave y le puse unas especies también navideñas, no es moscada y canela. Mira qué bonito. Y esa textura se la da la manteca de cacao que en frío se solidifica. Oye, ¿y estas cocadas van con la misma receta o son como amigas? Estas se las traje a ustedes de regalo. ¿En serio? ¿Y a quién las va a administrar del equipo? ¿Quién las va a administrar? La Marielita, listo, a ella se les hace entrega. Entonces, ¿qué tiene esto? Ahí está Chirimoya Alegre, que ese es tu Instagram, ¿verdad? Sí, sí, mi sitio web e Instagram también. Y están hechas con frutos secos, coco, pasas, algunas tienen limón, otras tienen manzana, zanahoria. Marielita, permiso, voy a probar una. Yo sé que usted la va a administrar, pero... Estas también duran mucho tiempo. ¿Qué pasó? Marielita, toma, yo te la... Puedo preparar todas estas recetas y guardarlas también con tiempo para no estar el día de Navidad preparando todo a última hora. Buenísima. Oye, invita a toda la gente para que vea tus recetas en tu Instagram. Yo te sigo, te admiro, por eso te quisimos traer al programa, para que todo el mundo te conozca. Muchas gracias, de verdad, por la invitación. Sígannos en Instagram, chirimoya-alegre, chirimoya-alegre.cl. Ahí está la información de nuestros talleres, nuestras clases, también estamos en Facebook. Y tenemos un taller de Navidad el 21 de Diciembre, por si quieren participar para aprender a hacer estas delicias y muchas otras también. Hay talleres, miren, inscríbase, autorregálese, es un taller de toda la gastronomía cruda y vegana. Una alternativa que le quisimos mostrar también para esta Navidad, un poco más saludable. Belén, un besito. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a una pausa y al regreso, Navidad, con ecoemprendedoras, mujeres que la están rompiendo y que también tienen una propuesta para usted. Usted en casa, ¿a cómo podemos vivir estas fiestas de una manera más amigable con el medio ambiente y también más consciente con todo lo que está pasando en el mundo y en nuestro país? ¿Sabía usted que en épocas de Navidad, o por ejemplo épocas como el Día del Niño y la Niña, se genera una cantidad de recibos impactantes para el medio ambiente, sobre todo recibos que son muy tóxicos? Es por eso que esta noche queremos proponerle ideas de ecoemprendedoras sustentables y para eso hemos invitado a dos grandes supermujeres. La primera es Daniela Órdenes, ella es fundadora de Chacao Kids. ¿Cómo estás, Dani? Bien, ¿y tú, Cata? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenida. Y también Juliana Mieres, ella es fundadora de My Way Backs. ¿Cómo estás, Juliana? Muy bien, Cata. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ambas por estar acá. Y yo quisiera un poco primero preguntarles, chiquillas, cómo ha estado la onda, como se dice, tras este estallido social de nuestro país, dado que son muchas las pymes que se han visto muy afectadas. ¿Cómo esto les impactó a ustedes, Dani? Cuéntanos particularmente. Bueno, al principio todo este estallido social, por supuesto que todos estábamos preocupados de no publicarse estas cosas. Había un rechazo también a publicar que la gente tuviera que comprar o cosas así. Pero en realidad nosotros les dimos una vuelta superimportante que, como nosotros hacemos juguetes para niños, lo importante es que ellos no se den cuenta. No sé si no se den cuenta, pero que les llegue lo menos posible el estrés que nosotros como padres estamos viviendo. Entonces que los niños se sigan divirtiendo, por lo cual nosotros seguimos vendiendo y no tuvimos mayor problema frente a eso. Entendemos que otras pymes lo pasaron muchísimo más mal, pero nosotros nos enfocamos que los niños no pasen tanta pena o tanta angustia y que ellos se sigan divirtiendo porque ellos no tienen la culpa. Una buena manera de encontrar la oportunidad en un momento en donde a todos nos ha pegado fuerte. Pero una oportunidad que es distinto a ser oportunista, que es en el fondo encontrar una oportunidad en positivo. ¿Cómo fue para ustedes, Juliana, también desde MyWay? ¿Cómo han vivido estos últimos 40 días y como pymes? Muy bien. Bueno, nosotros la verdad que recibimos mucha solidaridad de la gente. Sobre todo hubo como un pic de ventas. La verdad que como que el público empezó a buscar a los pequeños emprendedores y sobre todo a los emprendedores sustentables. Así que recibimos como un gran abrazo de la gente y con eso decidimos también aumentar a través de nuestros bolsos diferentes palabras que fueron como el momento... Diferentes momentos que sucedieron en este tiempo los pusimos en palabras en nuestros bolsos. Qué maravilla ir encontrando este reinventarse. Y quisiera preguntarte, Dani, porque ser emprendedora es todo un desafío. ¿Cómo ha sido tu experiencia y cómo nace Chacao Kids? Bueno, Chacao Kids nace... Bueno, este viejito nace porque mi esposo se quedó sin pega hace cuatro años aproximadamente. Y frente a un fracaso que pudo haber sido en ese momento, él decidió empezar a hacer muebles que no tenía nada que ver con lo que él había estudiado. Y... ¿Y armó un taller en tu casa? Armó un taller tenía un toldocata con dos máquinas. Así empezamos. En el patio de la casa. En el patio de la casa. Con un sueño, con ganas y cuando uno quiere puede, digo yo. Así que, bueno, al segundo año me di cuenta de que botaban mucha basura, botaban muchos despuntes y en realidad yo tengo... ¿Qué es un despunte, Dani? Un despunte son pedacitos de madera que ya no nos sirven para muebles porque los muebles son grandes. Entonces, todos estos trocitos de madera que nosotros teníamos que botar porque en realidad no nos servían para generar otras cosas. Entonces comenzamos a hacer juguetes para que los niños pudieran pintar, crear, estimular su imaginación, su creatividad, su motricidad. Y es ahí donde Cata le dimos el palo al gato y la gente comenzó a querer nuestros juguetes. Y también nosotros dejamos de botar basura, contaminar y creamos economía circular frente a este emprendimiento. Le dieron el palo al gato. Vamos a seguir conversando acerca de esta historia. Pero antes... Bien, hace siete años llegué a Chile y bueno, decidí emprender por el hecho de que sabía, de que tenía que comenzar a hacer algo para ayudar un poco a la contaminación climática, perdón, a la contaminación clástica que estaba sucediendo en el país. Bueno, fue ahí donde surgió MyWay y principalmente surgió ante la necesidad de buscar un bolso que sea fuerte, resistente, durable y sea ese bolso que lo puedas llevar a cualquier lado. Oye, y cuéntanos, ¿de qué están hechos tus bolsos? Bien. Este bolso que está aquí, por ejemplo, todos los bolsos tienen como base, este es un yute orgánico. Ya. Y por dentro vienen forrados con material reciclado reutilizado. Estas bolsas que se ven aquí son bolsas. Ahí mira, ahí se ve perfecto en pantalla. El forro que tiene adentro entonces es plástico que tú reutilizaste. Es plástico. Estas eran bolsas de contención de repuestos de autos que estaban destinadas a hacer basura y el boliche de repuesto de Rancagua, de Rengo y Talca. Ellos nos ceden estas bolsas y nosotros les damos una segunda vida, una segunda oportunidad. Tú eres de Rancagua, ¿vives allá? Vivo en Machalí, sí. Ya, perfecto. Así. Oye, y estas telas, el resto, el algodón. Bien, por ejemplo, mira, te voy a mostrar el bolso que tienes al lado tuyo que dice amor. Oye, qué lindo está esto. Imagínese, señora, le regalan esto para la Navidad. Además de ser bonito, que tenga conciencia social. Exacto. Esto que ves aquí abajo, bueno, empezamos a trabajar ahora con Carpas Valdivieso, que también es una empresa, una pyme de Rancagua. Ellos nos están cediendo los despuntes de las carpas, ¿sí? Así que esto se transformó. Esto era de carpa. Esto es una carpa, claro. Esto es un despunte, un desecho de la parte del sobrante de las carpas. Y se está convirtiendo en un hermoso bolso. ¡Wow! Oye, y además uno le hace así porque a uno le gusta echar esta cuestión en el bolso. Exacto. Como mujeres y eso. Se vuelve buen tamaño. Y yo podría echar hasta juguete ahí. Exacto. Ahí va. Es fuerte, resistente, impermeable. Sí, y por dentro también está forrado con bolsas plásticas que estaban destinadas a hacer basura. Economía circular aplicada. En todo el proceso productivo. Realmente muy bonito el trabajo que haces, produces allá en Machalí también. Exacto. Nuestro taller está conformado por mujeres jefas de hogar. Y esta mochila que ves aquí, Cata, esta pequeña mochila, está forrada por dentro con desechos textiles que nos está donando la planta de reciclaje de lo valledor. Ajá. O sea, restos de ropa que iban a ir a un vertedero a generar más contaminación. Bien, lo que tú ves ahí, este era un pantalón de seguridad. Ah, qué bueno. Se convirtió en el fondo, en el forro de este bolso. Que esta bolsa, esta mochila en especial, tiene un compartimiento especial para los pañales de los bebés porque la preparamos para una mamá. Claro, una mamá ecológica. Exacto. Y por dentro tiene este porta mamadera térmico que está confeccionado con el yute y por dentro con envases de café. Qué maravilla, miren, ya lo saben. Si tiene alguna, alguna, alguien que quiera regalarle algo y que está ahí en la dulce espera. Exacto. Es la mochila, un buen regalo. Está, oh, baby shower, claro. Aquí está. Muy linda alternativa. Oye, esa mochila realmente está sensacional. Bien. Todo muy bonito, además. Nosotros queríamos que usted en casa vitrineara, diría, cosas bonitas. Porque siempre se creía que lo ecológico era como feo también. Lo mismo pasaba con la comida más saludable. Que las pome. Vamos sacando esos estigmas. Y yo quiero que ahora vitrineemos lo que trajo. Tu propuesta es bien particular, Daniela, porque los juguetes que tú vendes no vienen decorados. No. Nosotros los vendemos así, en madera natural, como lo pueden ver acá. Y cada niño puede pintar su personaje favorito, puede decorarlo con simples cosas como, por ejemplo, acá traje escarcha, témpera, lentejuela. No importa el material que tú le entregas al niño, sino la magia que él va a plasmar en estos juguetes. Entonces, tú entregas este juguete y además él va a tener horas de diversión que lo pueden pintar en familia, que eso puede quedar como una decoración por siempre. Mira, yo traje esto que nosotros estamos pintando ahora en Navidad en muchos talleres que hacemos. Esto es una gallita de jengibre. Sí. Tiene un hoyito, entonces los niños lo pintan y tú lo pones como una decoración en el árbol navideño. Dime si tú a la palomita no le guardarías esto a los 20 años. Hasta los 50 años lo guardaría en el cajón que tengo de cosas de mi hija. Entonces, más que... Y la gente pasa que cuando piensan en juguetes de madera, piensan en dos cosas. Piensan en los juguetes chinos y piensan en los juguetes chinos. Entonces tenemos una amplia gama de juguetes que sale fuera de eso y que es una nueva opción distinta, novedosa, actualizada, para que los niños puedan jugar con juguetes como de antaño, pero con un diseño actualizado. Y además que nos permite a los padres interactuar con nuestros hijos, que es tan importante. O sea, que fome que ya el juguete esté listo. Qué lindo que el juguete esté en blanco, virgen, para poder utilizarlo ahí con nuestros hijos, con la familia. Y tomar un espacio para hacer familia, que hoy día es tan necesario también. Es parte de la sensibilidad de estas fiestas de Navidad. Y ojalá que no sea solo la Navidad, que sea todo el año que volvamos a ser padres y madres presentes. Por Dios que le hace falta a nuestro... ¿Cuál es la recepción de la gente frente a este tipo de productos? ¿Tú sientes que los chilenos estamos dispuestos a comprar algo que quizás a veces puede ser más caro? O con una puesta en escena que quizás no es tan glamorosa como veníamos acostumbrados. ¿Estamos vinculándonos a un consumo más sustentable y más consciente? Sí, Cata. Últimamente la gente está buscando productos que sean sustentables, que sean un aporte a la sociedad, al medio ambiente. Y sobre todo el hecho también de saber de que, bueno, por ejemplo, que nuestro taller esté conformado por mujeres jefas de hogar. Eso también concientiza mucho a la ciudadanía y cada vez se acercan más a estos productos. Así que estamos muy contentos. Quiero decirle a la gente en casa que si usted privilegia el consumo, por ejemplo, de los bolsos MyWay, usted le está dando pega a muchas mujeres de Machalí, de la sexta región, que son sostenedoras de hogar, por ejemplo. Ahí tiene pero un tremendo atributo y usted vote, porque cuando uno compra es un voto. Comprar es un acto político. Comprar es votar por algo. Así que la invitación es que conozca estas propuestas. Chiquillas, yo quiero que ustedes se promocionen hoy día aquí en Chile Sustentable. Dani, invita a la gente a que te siga, a tus redes sociales. Lo mismo la Juli, para que ahí la gente les pueda hacer sus propias preguntas. Bueno, pueden seguirnos en nuestro Instagram como chucao.kid, en nuestra página web, que es chucaokid.com. También les quiero contar que nosotros poseemos la marca Chile porque somos un orgullo nacional. Pretendemos potenciarnos como los juguetes chilenos frente al mundo. Y síganos en nuestras redes sociales porque tenemos muchísimos juguetes. Tenemos un catálogo para colegios, para jardines. Y se van a sorprender con todos nuestros modelos de juguetes. Chucaokid.com Fantástico. Bueno, nosotros nos pueden seguir en MyWayCL, tanto en Instagram como en Facebook. Allí encontrarán una variedad de bolsos, mochilas. Bueno, y este bolso en particular aquí se lo vamos a regalar a la Cata porque empezamos a personalizar nuestros bolsos. Y como ves aquí, este nombre... Uy, me quedo pero presa. Muchas gracias, Juli. Así que por favor... No hay que cruzarse por la Cata y les pido permiso porque esto es oro sólido, señora. Esto vale mucho. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, síganos. Y además, con todo esto, nosotros estamos muy felices, muy contentos que nos des este espacio para seguir mostrando estos hermosos productos que, como tú dijiste al principio, cuando algo es reciclado se puede convertir en una maravilla. Y sobre todo aquí, hecho en Chile. Absolutamente. Es un placer para nosotras, un honor tenerlas esta noche a ambas. Muchas gracias por su tiempo, que les siga yendo muy bien. Y la invitación a usted en casa, señora y señor también, porque esto es de hombres y mujeres, es a que tomemos conciencia, que entendamos de que las cosas se pueden hacer bien desde su origen y privilegiar marcas con una reflexión socioambiental es parte de lo que hoy día nuestro planeta y también, sobre todo, nuestro querido Chile necesita. Así que, habiendo dicho lo anterior, nosotros nos retiramos y ya viene a las noches Mentiras Verdaderas junto a Eduardo Fuentes y grandes impresiones. Esta edición de Mentiras Verdaderas, ahí dejamos a la cata con ese grupo de emprendedoras tan atractivas en lo que están presentando. Y vamos a presentar a continuación al Ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, que está con nosotros. Ministro, gusto tenerlo acá esta noche. Mucho gusto, Eduardo. Ayer están pasando hartas cosas y de pronto hay algunas que van quedando un poquito hacia la nebulosa. Queremos tratar de explicarlo, que nos quede claro a todos los avances que se están presentando. Vamos a ver ahí después la ciudadanía juzgará si son lo suficientemente importantes los avances, etc. Pero antes de eso, me gustaría preguntarle por la situación del Ministro Chadwick, que ayer ya definitivamente se cerró ese capítulo, se le acusó constitucionalmente al Ministro Chadwick que había mucho pesar en su voz y también en personas del gobierno. ¿Cómo lo ve usted esta acusación constitucional en su contra? En lo humano y en lo político, te lo voy a decir. En lo humano, doloroso. Yo soy bien amigo, Andrés. Hicimos clases junto en una universidad, compartimos una oficina durante casi cuatro años, conversamos mucho y tengo plena convicción de su vocación pública, del cariño a la pega que le tenía y sobre todo que estaba acá por tratar de hacer mejor las cosas. Entonces, doloroso porque ayer lo acompañé, estuvo estoico ahí enfrentando la acusación, pero además creo que es injusto lo que se hace, y aquí lo digo como abogado, los dos hacíamos clase de derecho porque la Constitución establece algo que se llaman ilícitos constitucionales, es decir, hay un supuesto de una infracción de ley y de Constitución en este caso que lleva a resolver una acusación como esta y ayer nunca el juicio versó sobre esto, sino que más bien fueron acusaciones políticas, cargas políticas, en el fondo se intentó pasar una cuenta política a través de una acusación constitucional, lo que a mí no me gusta y nunca me ha gustado en todos los escenarios que se han dado acusaciones constitucionales porque hace algo que es brutal en un sistema presidencial, que es que el Parlamento de alguna forma le roba capacidades al Poder Ejecutivo y termina decidiendo quienes pueden ser o no ministros, quienes hoy día estamos con el Presidente en esto, trata de sacar al Presidente si tiene una mayoría transitoria y por lo tanto hace más frágil nuestra institucionalidad democrática. No es primera vez que pasa, acuérdense que esto fue parte de los vicios del régimen parlamentario antiguo, en que en realidad el Congreso, que no tiene atribuciones para nombrar o asociación al ministro, se toma esas atribuciones y trata de gobernar de esta forma, yo creo que es un poco lo que está pasando con algunos parlamentarios. Pero es un mecanismo legal, digamos. Claro, pero es legal, pero no está sujeto a control el ejercicio del mecanismo. Aquí es súper abogado, pero si yo veo lo que vi ayer, creo que no hay una relación causal entre la sanción, aquí hay una sanción bien grave, y lo que se probó en los escritos y lo que argumentaron. Lo que argumentaron es que tenía responsabilidad política, que ellos sentían que tenía que pagar la responsabilidad política, y en Chile la responsabilidad política se paga de una forma, no sacan del cargo. Andrés ya le habían sacado del cargo. Pero no había responsabilidad jurídica, que es lo básico, que hay una causa y un efecto que provoca la sanción. Ahora, desde esa perspectiva, la salida del ministro del gabinete, la renuncia en su momento, ¿era ya asumir un poco la responsabilidad política? Yo tengo la sensación de que sí. ¿Cómo los que estamos en estos cargos pagamos nuestra responsabilidad cuando nos equivocamos o no nos equivocamos? No sacan del cargo. Y así funciona en todos lados. Donde hay sistemas con juicio político puro es porque son régimenes parlamentarios, en que el Parlamento decide sacar un ministro porque pierde la confianza del Congreso. Esto no es lo que está pasando en Chile, y por lo tanto se puede provocar, se puede transformar en un vicio permanente en que finalmente un Congreso, en mayoría, con un gobierno en minoría, en minoría en el Parlamento, puede estar todo el tiempo tratando de sacar ministros y entreteniéndose, que es lo que ha pasado, con acusaciones, interpelaciones, pero cuyo objetivo no es hacer cumplir la Constitución, sino más bien jugarle un gallito político al gobierno. Y eso es una crisis de la democracia bien grave. Ojalá, según el camino que haya definiendo a la nueva Constitución, si los chilenos deciden que haya una nueva Constitución después del plebiscito, esto se sane porque se transforma en un instrumento de poder, esto obstruye, que ganamos los chilenos con esto finalmente, obstruye la capacidad de hacer agenda y se transforma más bien en un instrumento de mayorías y minorías en el Congreso y no un verdadero juicio político, jurídico, respecto a las competencias o no de una persona. Al ministro Chadwick lo acusan por su responsabilidad debido a las violaciones de derechos humanos durante aquellos días. Las violaciones de derechos humanos han seguido ocurriendo, lamentablemente, una vez que el ministro ya ha salido. Por lo tanto, ¿podría ser que vayan ahora por el ministro Blumen? Es que lo más importante es que la Constitución ahí habla de ilícitos graves. Quiero ponerme la idea del grave. Primero, yo tengo plena conciencia, estando de este gobierno, las que conocen algo de mi historia saben que además yo fui opositor a la dictadura, fui muy duro en su época además y sigo siéndolo con lo que significó Pinochet y tengo plena conciencia de estar en un gobierno que no solo está comprometido con los derechos humanos sino que se ha sacado la cresta, perdón la frase, por proteger los derechos humanos y eso ha significado no solo activar la línea de H, no solo traer, citar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pedirle a Human Rights que venga a Chile a revisar los protocolos, ha cambiado los protocolos, el mismo ministro Chávez que había presentado una ley para reformar Carabineros, o sea, hay una preocupación esencial. Esto no significa que no se hayan vulnerado derechos humanos porque sí ha pasado y además queremos perseguir hasta el final los culpables de esas violaciones. Entonces la pregunta es, si por omisión o porque ocurren vulneraciones a los derechos humanos hay responsabilidad directa de quien ejerce el poder político y mi respuesta es nítida no porque tengo plena conciencia que el presidente, yo, el ministro Blumel y todos los que estamos sentados ahí nos desvivimos porque no se viola el derecho humano. Si un exceso de un policía o de un carabinero o de cualquier persona en el sistema implica que uno es responsable, por supuesto que no, lo que hay que hacer es perseguir esa responsabilidad de quien corresponde, sino finalmente lo que hacemos es que toda la institucionalidad está en juego porque alguien comete un abuso y eso sería un riesgo para la democracia al final. Corrígeme si me equivoco, pero ¿qué da la sensación de que el gobierno no ha sido todo lo delicado o acompañador con las personas que han sido o que se consideran ellos víctimas de la represión? Hemos visto que se está llamando a eventos, bingos, para financiar, por ejemplo, el caso de Gustavo Gatica u otras situaciones de esa naturaleza. Da la sensación que estuvieran más preocupados de los heridos en parte de carabineros. ¿Es tan así? ¿Cómo lo ve usted? No, para nada. O sea, el ministro Mañar ha hecho un programa especial de protección. ¿Ha ido? ¿Pero ha ido? ¿Han estado? Ojo, cuidado para ir, también hay que ser respetuoso a lo que quiere la familia. Y en eso hay que ser súper cuidadoso porque han dicho, miren, no quieren ir. Ojo que nosotros sí queremos ir, pero muchas veces requiere una conversación con la familia. Si tampoco estoy a ir porque hay una cámara o alguien lo está demandando. Pero han llamado por lo menos a la familia. Se han hecho los intentos por ir en varios casos. Hay un programa de protección oficial y yo quiero dejar súper claro esto. Si el día que yo, y creo que casi todos los ministros, incluido el presidente, sintamos que hay una mirada ancha con el tema de derechos humanos, créeme que no estaría en este gobierno. Yo por lo menos, y sé que la mayoría de ellos, y estoy convencido de que tenemos ahí una convicción oficial de protegerlos. Pero obviamente estamos preocupados porque efectivamente hemos visto que hay abusos, que no hay los cuidados debidos y más estricto rigor pondremos, más programas estamos haciendo, más cuidado tenemos, pero esto también implica una convicción, lo que tú decías de Carinero también, que esto no es binario. No es que uno protege los derechos humanos y por eso deja de proteger el orden público, por lo tanto también requiere mantener el orden público. A mí me carga la teoría del empate en esta lógica, pero tenemos que entender que la protección de la seguridad de la ciudadanía es tan clave como la protección de los derechos humanos. Y por lo tanto, tenemos que trabajar en ambos sentidos con igual magnitud y no olvidarnos de una por otra. Yo creo que hay harto trauma de la dictadura ahí. Esta lógica como que alguien cree que por proteger los derechos humanos no podían salir los militares a la calle o porque proteger el orden público, seguridad, lo que hay que hacer es vulnerar los derechos humanos. Bueno, ambas miradas son igualmente malas en una sociedad democrática, ambos fines son parte de la misma estrategia. Ahora, el problema es que siendo necesaria la presencia policial o eventualmente militar en su momento, si es que así se establecía, el problema es lo que va quedando detrás, ¿no? O sea, hay protocolos, pero si no se respetan los protocolos que sacamos. Sí, pero quedan ambas cosas. Por eso el cuidado de mantener los protocolos y la dureza que hemos tenido en perseguir los abusos, en traer a comisiones internacionales que tengan. O sea, que hay dos posibilidades. Un Estado que vulnera los derechos humanos no trae a todas las comisiones internacionales para fiscalizar, no busca que el Instituto de Derecho Humano, quien ha dicho que el Estado, que nosotros como gobierno hemos permitido su actuar, actúe. Estamos tratando de certificar, de validar, de proteger la vulneración de los derechos humanos, pero en ningún caso significa renunciar a la obligación de la seguridad. Porque a mí lo que me da miedo cuando se genera esta mirada binaria es que el día de mañana llegamos, bueno, en realidad no pueden actuar las Fuerzas Armadas o Carabineros en las calles y al final ahí la vulneración de los derechos humanos del resto de los ciudadanos puede ser más brutal porque la violencia toma el control. Si al final, si no son las Fuerzas Armadas, Carabineros, quienes imponen el control o el orden en la sociedad, ¿quiénes son? ¿Las barrabradas? ¿Los narcos? Por lo tanto, tienen que cumplir su misión. Nuestra doble misión ahí es tener los controles más estrictos posibles para que no se vulneren los derechos humanos. Lo que te decía, créeme, que cada vez que se vulnera, se cuore un margen en el abuso, por lo menos yo sé que en el gabinete nadie duerme tranquilo y más encima nos vamos de esto. Y esperamos también que los casos los resuelvan los tribunales. Aquí lo justo también es que son los tribunales quienes tienen que perseguir los delitos. Lo que estamos haciendo nosotros es prevenir que esto no ocurra. El presidente Sebastián Piñera es un hombre que votó por el no, contrario a la dictadura militar. Cercano a la democracia cristiana, decían algunos en su momento, por un tema familiar, que ha tenido algunos gestos previos respecto a los derechos humanos, sobre protocolos. Ha tenido una posición, una posición que además para un gobierno de derecha, muchos aplaudieron en su momento. ¿Cuánto les dolió a él en lo personal, y a ustedes por extensión, cuando Amnistía Internacional dice que las violaciones de derechos humanos son sistemáticas, y es más, dice que hay una suerte de orden de que las fuerzas policiales salgan a mutilar a la gente? Mal, mal, dolió, no sé a él, creo que cada uno habla aquí por lo que ve, pero yo creo mal porque primero creemos que no fue preciso el informe, ha sido mucho más preciso de los que han salido después, estamos esperando que venga el de la comisión, que yo creo que son los valiosos, y no fue preciso porque si había convicción adentro. Mira, lo voy a plantear al revés. Entonces, tú cuentas la historia del presidente Piñera, y yo tengo, lo que decía, la convicción de que él tiene una obsesión con la protección de los derechos humanos, por lo mismo, porque no quiere ser parte de una historia o de un gobierno que vulnera los derechos humanos como orden estatal, y por lo tanto en un Estado de Derecho, esa obsesión se nota. Cuanto doloroso cuando alguien, no haciendo bien su pega, que yo creo que es lo de Amnistía, se reconocen hechos ahí que uno toma en cuenta y hace, pero cuando son hechos, se transforman en conclusiones de ese nivel, o sea, los hechos son ciertos, pero a partir de eso se infieren de deducciones, te preocupa porque aquí no estamos hablando de opiniones, sino también de la visión que hay que tener sobre un Estado, estamos esperando que salga la Comisión Intermedical de Derechos Humanos, yo creo que esas son las señales, y tengo la convicción de que a partir de esas señales tomaremos más acciones judiciales que correspondan. Pero, quiero así decirlo inmediatamente, aquí lo que ha habido es un Estado de Derecho funcionando, tribunales funcionando, organizaciones internacionales funcionando, por lo tanto esto no hay que ni siquiera asimilarlo a la dictadura, por eso me duele cada vez que ponen algo como la dictadura, porque creo que no vivieron la dictadura, que le rayan eso, en ese minuto no había tribunales de justicia, la fuerza armada, no había imperio de la ley, o sea, había tribunales de justicia, pero digamos que no eran imparciales, hoy día tenemos un Estado de Derecho que protege y va a sancionar a aquellos que hayan vulnerado los derechos humanos. Vamos a la agenda, a lo que compete, la invitación era justamente para ir aclarando las situaciones. Vamos a comenzar primero con la rebaja del 50% del transporte público para los mayores de 65 años, o esos mayores. ¿Por qué 50%, por qué se llega a esa cifra, por qué no fue gratuidad, como se habló en algún minuto? Mira, dos cosas primero para contarte la foto completa. Si uno quiere mirar la agenda social en corto, mediano y largo plazo, uno tiene que entender que sectores vulnerables en Chile tienen dos problemas hoy día graves. Uno, sus ingresos no alcanzan para pagar las cuentas, que es parte del problema, y dos, las cuentas y los costos de servicios son muy altos, y por lo tanto van aumentando más rápido que los ingresos. ¿Y qué hemos hecho en este rato? Primero, más importante, tratar de focalizar el aumento de ingresos en los sectores en que más urgencia hay de esto. Y aquí hay una frase que a mí me encanta, sobre todo donde más se necesita y no donde más se grita. Uno de los problemas muchas veces cuando hay estallidos sociales es que nos equivoquemos y pongamos la plata donde más se grita. O sea, no, nosotros queremos más y no donde tenemos más urgencia. Chile es un país que todavía tiene pobreza, que tiene un 20% de pobreza multidimensional, y donde la vejez es quizás uno de los saltos más terribles hacia la pobreza de la clase media. Es un retroceso, para decirlo bien el cuento. Y por lo tanto lo que hicimos es trabajar mucho en fortalecer ingresos en pensionados a través de lo que hemos visto en los aumentos de pensiones y disminuir gastos a través de los pasajes. Y además las contribuciones que te cuento ahí que estamos también trabajando. Entonces son una estrategia como de tres intervenciones al mismo tiempo. Aumentemos ingresos en pensión solidaria básica, en aporte básico solidario y disminuíamos gastos y transporte, pasó a ser un componente súper importante en el gasto de los adultos mayores. ¿Por qué no gratuidad absoluta? Porque efectivamente hoy día el costo del transporte público requiere un subsidio estatal y uno tenía que decir, o metía todo en subsidio para bajar el 100% o metía parte de esto en ingresos directos al bolsillo de las personas. Hicimos un equilibrio entre ambas medidas y un 50% en un aumento grande. Es súper importante decir que este 50% es en todos los transportes del país. En todo, sí, eso, no solamente en el sistema de red. En todo, o sea, fluvial, el que va de Curepto a otra comuna, el interurbano, entonces es un transporte gigante de servicios concesionados por el Estado. Estamos con el ministro Sebastián Sistel conversando esta noche que van mentiras verdaderas. Vamos a seguir hablando. Porque como no es solo para el sistema de red, que hay una tarjeta en el fondo, esto implica que tenemos que reducir al 50 el transporte en Punta Arena, entre Coyueco y Chillán, y por lo tanto la ministra Gloria Haute está trabajando en ver cómo tenemos un sistema de rebaja y todavía estamos definiendo si es un carnet nacional, si son sistemas de rebajas locales. Estamos traduciendo esto en una medida concreta, pero el 1 de julio tenemos el mandato de implementarlo. Entendiendo la diversidad de las tarifas asociadas, ¿hay algún promedio de cuánto más o menos gasta un adulto mayor vulnerable en Chile en transporte? Eso lo hicimos harto en el ministerio. El costo de transporte significa casi el 20% de los ingresos, agrega los medicamentos y se te va el 50% de los ingresos. ¿20% de los ingresos? Sí, es súper alto porque se transporta... ¿Y esa plata hay un promedio? No, es que el 20% más o menos de un ingreso promedio, que son las pensiones más bajas, que eran 110, o ya iban a ser un poquito más de 150 mil pesos. Estamos hablando que puede significar entre 20 y 30 mil pesos mensuales, a veces un poquito más. ¿Por qué? Porque efectivamente una cosa que se debate poco de los adultos mayores en Chile es que más del 70% no son dependientes, tienen movilidad completa. Uno tiene que imaginarse... Más del 70%. Sí, un adulto mayor sin movilidad, como que cree que es una persona que está en la casa, postrada, y eso es un porcentaje más bajo. La mayoría se mueve, ocupa la ciudad, tiene más tiempo disponible. A mí me tocó, cabrón chico, trabajar en Senadur, mi primera vez a los 24 años, y con varias personas más, creamos y fui parte de la creación del programa de vacaciones tercera. Y descubrimos eso, que el tiempo libre y la disposición de tiempo libre era mucho más grande, y por lo tanto servía apoyarlo para viajar en temporada baja y también se apoyaba la hotelería. Y esta misma lógica tiene. Se ocupa mucho más el transporte que una persona común y corriente porque se moviliza más en la ciudad día a día. Pero como es caro, lo ocupa menos y esperamos que sea más barato. Ministro, ¿por qué esto no se pudo hacer antes? Mira, lo del transporte venía, venía la discusión y estaba arriba y lo teníamos en agenda para ser justo. Quizás estábamos avanzando sostenidamente en esto, obviamente aquí hay dos cambios, también tiene que ver con tarifa eléctrica. Muchos contratos fueron concesionados hace mucho tiempo, el transporte. Y por lo tanto también tiene que haber disponibilidad de la contraparte para esta lógica. Y hemos avanzado harto en esto, lo mismo que hizo el ministro Moreno con tal. Y en pensiones, ¿por qué? Porque habíamos tomado una decisión como país de no correr en el cerco de la deuda. O sea, igual que una familia, vivíamos mucho con los ingresos que generábamos y el ministro Briona ha hecho un cambio bien sustantivo en esta lógica de aumentar endeudamiento para financiar más gasto social. Lo que es un riesgo. Yo le digo bien abierto, espero que nos vaya bien, espero que recuperemos la senda del crecimiento, pero si después de esta crisis la economía sigue bajando dos o tres años, el endeudamiento puede hacer que tengamos peores situaciones que actuales. Yo sé que el ministro Briona y nosotros lo estamos haciendo responsablemente, pero queremos recuperar el ciclo económico. Esto es igual que una familia, Eduardo, hoy día tomaba desayuno con adultos mayores y yo le decía, mira, el gasto social no se financia imprimiendo billetes y los gobiernos que lo han hecho así terminan quebrando y siendo peor para las familias más pobres la situación de lo que es después. Afortunadamente tiene un banco central autónomo. Eso, y lo que estamos haciendo hoy día, por lo tanto, administrando responsablemente cuánto podemos gastar. Quizás el gran cambio que ocurrió después de las movilizaciones es que la celeridad o la urgencia y el foco cambió. Si Chile había como dejado de hablar de la pobreza, como que la pobreza era un tema que estaba en el pasado, hablábamos demasiado de los problemas mundiales, creo que este represón también tuvo que ver con eso, que aquí hay pobreza, hay clase media que es de cristal, que parece ser de clase media por los ingresos que genera, pero se queda sin pega. Ultra vulnerable y se queda sin pega. Y como hablaba con mi mamá de la semana pasada, que ella va al consultorio a retirar su medicamento del auge, que además depende de la ayuda estatal y con el estado ese ineficiente, y el viernes va y otra vez no está el medicamento, y se queda una semana sin el medicamento, si no tuviera un hijo que la pueda apoyar, y por lo tanto el círculo que teníamos, el círculo social que teníamos era un poquito vicioso, porque finalmente el estado era ineficiente, no seguíamos focalizando el gasto en gasto social, y quizás lo más terrible, habíamos perdido un poco el sentido de urgencia en la clase política para accionar más rápido. Sí, porque aquí todo se transforma en cifras, finalmente hablamos de la cantidad de personas que murieron en años anteriores producto de la lista de espera en los hospitales, y es una cifra. Los 1.313 niños en su momento habían muerto en el ensename, es una cifra. Pero pocas veces entramos en el drama uno a uno y personal, y ahí estamos perdiendo un poco la empatía. Yo creo que ahí la clase política también perdió mucha empatía en su momento. Te puedo decir, la empatía y la expatía, ¿sabes lo que es la expatía? Es la expatía. Es ver la reacción que uno provoca en el otro. Yo creo que la clase política, y me incluyo ahí, habíamos perdido esa capacidad de entender cómo el otro nos miraba. Entonces, finalmente sentíamos que nosotros vivíamos en nuestro mundo, solucionábamos nuestro problema, y no veíamos la reacción que estábamos provocando los ciudadanos. Y los ciudadanos finalmente dejaron de creer en nosotros. Yo creo que parte de esta crisis tiene que ver con eso. Una crisis de Estado, que nos está diciendo, ¿sabe qué? Ya no solo espero que usted me entienda, sino que yo entiendo lo que me pasa, y por lo tanto, usted es el que no está preocupado de mí. El canal Silva Enrique tenía una frase en los 80 que era muy délica, a mí me marcaba mucho, que él decía que era la voz de los sin voz. Yo tengo la sensación que la ciudadanía, lo que nos dijo, nosotros tenemos voz. El problema es que ustedes son medio sordo y no escuchan nuestra agenda. Yo creo que esa es la verdadera conversación que estamos teniendo como gobierno, y que es la reflexión más profunda que hemos tenido con el presidente, de cómo lo que tenemos que hacer es escuchar más, escuchar mucho más la demanda, la necesidad, que estos cifras, que estos números, que el crecimiento tiene en realidad humana que hemos dejado de él. ¿Y la clase media? Porque la clase media ahora está diciendo, bueno, nosotros, había un plan, clase media protegida ya, pero ahí viene lo que decía la segunda variable. Lo que más podemos hacer por la clase media hoy día es, además de transferir ingresos, que yo creo que es lo más, para las familias más pobres, es avanzar en dos dimensiones, disminuir costos de la vida. Si el problema es la clase media chilena, es que básicamente sus costos de vida han aumentado diametralmente. Empezaron algunos a pagar educación, los servicios básicos se dispararon en la curva, el transporte se disparó, esa es la crisis del metro. Vivienda, salud. Vivienda, entonces hay que controlar el costo de los servicios que dependen del Estado. Eso es lo que hicimos con tarifa eléctrica, que es reducir la alza, eso es lo que se hizo con el TAC, que es congelar también las alzas, es lo que se está haciendo con servicios sanitarios, que es también tratar de congelar las alzas, y es lo que se está haciendo muy fuerte, y ha hecho muy bien el ministro Mañalich, con medicamentos, que sigue siendo, aquí en los datos, uno de cada cuatro pesos de los chilenos los destinan a medicamentos, por lo tanto hay que reducir el costo. ¿25%? 25% de la familia clase media los destina a medicamentos. Por lo tanto es frenar el gasto en medicamentos a través de la intermediación, o más bien, se lo vea en simple, el Estado será el que compra y distribuye, de manera a tener mejores precios por volúmenes, y reducir los precios de medicamentos. Y una segunda dimensión, o sea, a mí es decir, como reducimos costos, hay que trabajar súper, súper fuerte en sistemas de seguro. Si el problema de la clase media chilena, cuando uno la medida por puro ingreso, es que una familia pasaba a ganar más de 400 luces, pasaba a ser clasificada como de clase media, pero esa persona se quedaba sin pega, y al día siguiente pasaba a ser nuevamente de clase baja, pero con dos problemas más grandes. Su gasto había aumentado, se había cambiado en una mejor casa, tenía gasto de educación, salud, etc. Sin embargo, no tenía ninguna posibilidad de recomponerse. Lo que estábamos trabajando en el programa de clase media protegida, y día que ahora más se leería, exactamente sistemas de seguro. Así como se creó el seguro de cesantía en su minuto, que eso es un colchón para cuando tú te caes, tenemos que trabajar, y está ahí un proyecto de ley en un seguro catastrófico, que te pone un techo máximo en caso de que enfrentes alguna enfermedad no cubierta por el auge, que te dice el costo máximo que tú vas a pagar por salud es esto, y queremos seguir con un seguro de vivienda que tiene la misma lógica en caso de cesantía, y que no haya un seguro asociado para no pagar el viviendo, avance en esa lógica, y un quinto seguro que tiene que ver con un seguro asociado a hechos de violencia que enfrente a la familia, robos, etc. Entonces, Estados modernos, lo que querían hacer al final es menos costos y más seguro, de manera que cuando cambia tu situación de ingreso tengas un colchón más firme. Lo que no vamos a hacer, y esto es impopular decirlo, pero yo prefiero decirlo, es aumentar las transferencias directas, monedas, plata del Estado, transferir al bolsillo, a la clase media, los bonos, los bonos son de emergencia, voy a explicar eso ahí, porque claro, porque suena contraproducente, considerando que hay un bono que de hecho tenemos una pisa... Lo vamos a explicar ahí, vamos a explicar el bono y el seguro, pero los bonos tienen que ver con enfrentar situaciones de crisis, pero en lo cotidiano lo que tenemos que hacer cada día más es ir aumentando las redes de seguridad. Mira, los países que han sido exitosos como nosotros son países que son liberales en lo económico, tienen el mercado que sea necesario o el mercado, todo el mercado que sea posible, pero con Estados quedan más seguros. Estamos mucho en un carril y avanzamos muy poco con un Estado que brinde mejor seguridad. Agreguemos el componente de la regulación. Vamos a la pizarra para que nos explique... Que regula precios. Sí, y la regulación también de aquellos que se salen del margen que paguen. Ah, bueno, y nuestro problema es que nosotros tenemos un mercado que más que pro mercado es pro empresa. Entonces tenemos alta concentración y yo trabajé en la Corfo mucho y ya que estaba con PIMO recién y nuestro problema es que en realidad lo que tiene que hacer el Estado es que no es tratar igual como igual a los desiguales. Correcto. Tiene que poner todo el fomento en pequeñas empresas y a emprendedores. Ministro. Vamos. Tome, por favor. Comencemos con el ingreso mínimo. Ya. La explicación de cómo viene el ingreso mínimo, cuáles son los márgenes, a quién se va a beneficiar, si este subsidio va a llegar también a empresas grandes solamente para las pymes. ¿Cómo va? En esta lógica de poner donde más se necesite y donde menos se grita nosotros tenemos un problema de bajos ingresos. Casi la mitad de los ingresos en Chile están bajo, 400 mil pesos y por lo tanto tenemos que fortalecer esos ingresos porque son exactamente donde están las familias más vulnerables. ¿Qué hicimos? Dijimos, hoy día hay pactado un salario mínimo por ley que dura hasta agosto del próximo año de 301 mil pesos bruto. ¿Verdad? Había dos posibilidades o tratar de subir el salario mínimo y tirárselo de costo a la empresa en esta subida pero eso tiene un problema. Primero, más del 60% de la pega en Chile. Las pymes. Las pymes. Y segundo, en una situación de crisis como Tremu y Masec menos 3.4, etcétera, lo que iban a hacer las empresas grandes es cambiar esa mano o ese trabajador muchas veces por robotización o por cosas que tuvieran costos más baratos de producir o tenemos 120 locales de supermercados cerrados simplemente despedir. Desempleo, claro. Entonces, ¿qué dijimos? Tenemos que transferir directamente un aumento que permita que las personas lleguen a 360 mil pesos hoy día bruto. 360 mil pesos bruto. ¿Cuál toncero? 360 mil pesos bruto pero no transferirlos en la liquidación de sueldo sino directo de un depósito a la cuenta a la cuenta vista cuenta root de la persona. Directo. Directo. Y esto es lo más importante se le va a depositar a todos aquellos que tengan un sueldo bruto de 300 mil pesos 59 mil 200 en su cuenta vista en su cuenta root o un giro que va a estar disponible en el Banco del Estado. ¿Y eso hasta cuándo? Hasta que supere y aquí viene la segunda pregunta. Entonces, este es el caso uno. hasta que supere los 384 mil pesos brutos de sueldo. No es que va a recibir todo el tiempo exactamente los 59 mil 200. Es la diferencia hasta alcanzar los 384 mil. Hasta alcanzar eso y por lo tanto si una persona voy a hacerlo en rápido si una persona recibe 325 mil pesos hoy día brutos va a recibir rápidamente un bono de algo así como 47 mil pesos. ¿Ya? Y lo último esto avanza hasta si recibes 370 mil va a recibir 10 mil pesos. ¿Qué significa esto en la práctica? Lo primero es que y aquí discutimos harto con el presidente y el presidente nos convenció mucho de esto es que no lo quisimos dejar solo por lo tanto todos aquellos que estén entre 301 y 384 mil pesos van a recibir cuando se apruebe esta ley estamos en segundo trámite un bono por lo tanto no solo el que está en 301 hoy día si tocaras 370 mil pesos brutos te van a llegar 10 mil pesos y esto significa que 668 mil trabajadores van a recibir un monto que va desde 59 mil 200 hasta 282 mil. Una de las cosas que ha dicho la gente porque esa plata ese subsidio va directo al bolsillo del trabajador pero porque se subsidia a las grandes empresas súper buena pregunta tuvimos discusión grandes en el Congreso estamos en un trámite intermedio porque efectivamente algunos parlamentarios lograron poner ese techo por dos cosas primero este subsidio lo entrega el gobierno a través del ministerio que yo dirijo a mi me parecería súper injusto que alguien tocara la puerta y me dijera mire yo gano 300 mil pesos y yo le dijera cuánto en qué empresa trabaja usted mire no sé averigüe cuáles son sus ventas tráigame cuánto son las ventas anuales para saber si tiene subsidio y después le diría sabe que pucha sabe que lo siento usted no entonces me parece primero discriminador porque el sueldo que gana da lo mismo en la empresa que trabaja correcto es determinante la segunda alternativa era lo que propusieron algunos parlamentarios era que se subiera el ingreso mínimo la respuesta uno es fácil es decir no puedo discriminar a alguien que más encima le pagan mal trabajar una empresa que no es justa que el Estado de Liga sabe que usted no tiene derecho porque la empresa que usted está no hace la pena la segunda razón era que se puede haber discutido sabir el ingreso mínimo es decir traer el ingreso mínimo a esta cifra o etc el problema uno es que dejáis a las pymes adentro y las pymes no iban a pagar eso en una situación económica y el problema dos más de fondo es que nos podríamos demorar ya sabemos que el Congreso es ponernos de acuerdo en esa discusión eternamente y lo segundo es que la ley rige hasta agosto del próximo año por lo tanto hasta agosto hubiéramos estado diciendo sabe que no podemos tocar el salario mínimo entonces ¿cuál fue? no era fácil la respuesta porque efectivamente el Estado le dice ¿por qué voy a subsidiar a un empresario grande que tiene utilidades aunque sea el trabajador pero igual le estoy diciendo a él no la respuesta fue yo no quiero discriminar a nadie como gobierno pero y aquí me gustaría que los empresarios que lo estén viendo lo escuchen lo que no vamos a aceptar y lo que vamos a saber es quiénes pagan mal en Chile cosa que hoy día no se sabe públicamente y por lo tanto esperemos que cuando vengan los trabajadores nosotros vamos a poner una lista de quiénes son los trabajadores no nos encontremos con grandes empresas ganando estos salarios vamos a saber que la empresa Magnate Inc. una empresa grande está pagando mal ¿qué vamos a hacer con esa información? dos cosas lo primero va a ser pública y por lo tanto vamos a saber quién va a ser súper realista también porque también la discusión es bien solo el 2% de los trabajadores trabajan o sea que ganan sueldo como este ganan en trabajan en empresas gigantes son más bien los subcontratados hoy día no podemos hacer nada más que hacer como el círculo de la vergüenza pero vamos a hacerlo público vamos a hacerlo público exactamente sanción moral sanción moral y cuando se discuta el ingreso mínimo en agosto del próximo año ya vamos a ir rompiendo los márgenes pero lo más importante en este caso y me lo decía bien un señor hoy día en el desayuno me decía ¿sabe qué? nunca me llega nada a mí está bien que usted tenga una pelea con los empresarios o no pero yo necesito esto mañana mientras más rápido probemos esto esta plata le va a llegar al bolsillo a la persona sabemos que no es suficiente pero hay una pega urgente que hacer ahora respecto a la discusión del ingreso mínimo estamos en esos 301 uno va a subir a esto a propósito de esto que estamos explicando pero se ha hablado ahora de 500 mil pesos parte de la mesa social la CUT habló en su minuto Bárbara Figueroa que tenía que ser 500 mil pesos ¿es una cifra razonable 500 mil pesos? a ver desde lo ético obvio que lo es y es lo que nos gustaría llegar como país el problema es que cuando tú tienes como la que estamos viendo voy a ponerlo así porque es importante entenderlo nuestra economía el mes pasado con menos días bajó un menos punto 3,4% correcto y por lo tanto los sueldos y cualquiera que tenga una pyme la mayoría de estos empleados de la pyme se emplean a sí mismo el 40% de esta gente se emplea a sí mismo te dice oiga me encantaría yo pagarme un sueldo de 500 mil pesos el problema es que no tengo venta no tengo comercio mi actividad económica está paralizada y por lo tanto no es tan simple llegar a estos sueldos el riesgo de subirlo sin que el mercado tenga generar mucho más desempleo que está generando mira si tú dices subamos el sueldo mínimo a 500 mil pesos para todo que sería el mundo ideal desde lo ético toda empresa que no pueda pagar eso lo que va a hacer es despedir gente y no pagarle o contratarlo en negro es decir contratarlo a la mala que es mucho peor el famoso ya te lo pago en billetes para no re-fiscalizar la ley nuestro óptimo obvio como país es que si la economía seguía creciendo al 3 o 4% probablemente íbamos a poder llegar a ese sueldo mínimo ¿qué tenemos que hacer? no es que renuncie es que tenemos que hacer que donde tenemos que apuntalar los ingresos es que con los recursos públicos mayor recaudación a través de mayor impuesto mayor crecimiento se focalicen en los que están más abajo de los ingresos que esto que hicimos acá no fue un invento nosotros es la recomendación de la OECD es la recomendación de todos los países incluso socialdemócratas que empiezan a decir ok ¿por qué falla tanto la igualdad en los países? porque esto no solo se regula por el mercado o por la regulación legal sino porque el Estado cada vez tiene que poner más lucas en el bolsillo de las personas que están en los ingresos más bajos es la única forma exitosa de distribuir de mejor manera en esos temas recordemos que en un minuto el controlador de Andrónico Luxich dijo bueno tenemos que ayudar a pagar la cuenta desde ya los trabajadores de Quiñenco van a ganar 500.000 otros se sumaron por ahí está esta iniciativa de Sport de que el que gana menos no gane menos de 10 veces lo que gana el que gana más otros han sido un poquito más tibios ¿cómo ha visto a los empresarios en esta pasada? dos cosas yo estoy popular también pero cuando vi a Luxich no me puse contento dije que triste todavía tengo a sueldos bajo 500 lucas la pregunta tuya de si el salario mínimo es una pregunta que uno debería diferenciarla psicológicamente es decir efectivamente la ley tiene que poner pisos pero hay muchos que pueden estar arriba de eso por supuesto no hay por qué llegar a eso entonces la gran pregunta que queríamos hacernos es por qué grandes empresarios hoy día no pagan los sueldos que son acordes a su distribución de utilidad yo creo que es una conversación bien de fondo que tenemos que tener después de esto la ley tiene que poner este piso ¿cierto? claro la pregunta es cuáles son los textos para que grandes empresas funcionen distinto obviamente el estado el estado tiene un rol súper importante que hacer en esta lógica de ir subiendo cada día más este piso pero me encantaría hay un mundo empresarial muy ético en Chile yo creo que lo que ha hecho Alfonso Sued por ejemplo es un ejemplo esto hay que meterse la mano al bolsillo hasta que duela pero tiene que haber una conversación entre el mundo privado de cómo esta dimensión ética no es solo legal esta cosa lógica en Chile que nos hacemos diciendo mira cumplimos la ley y pagamos el mismo lo que podría pasar hoy día es una conversación de segunda hora un ejemplo tontá que trabajaba antes en la Corfo pero en Chile se hizo súper bien en materia de sustentabilidad esta de producción limpia se llamaba que se ponían de acuerdo y iban al estado y decían nosotros queremos cumplir un estándar más arriba que lo que nos exige la ley de medio ambiente para cumplir quizás eso es la conversación de ahora ese 10 por debería ser una conversación bien en serio me encantaría ver a 100 empresas que dijeran nosotros estamos dispuestos a pagar sobre el mínimo como nos comprometemos y en los próximos años vamos a ser dentro de nuestros trabajadores desde esa perspectiva el estado puede promover algo de esa naturaleza ya lo contaré pero algo importante estamos hablando de la soberana y que creo que también el rol de nuestro ministerio exactamente es uno del rol del estado el rol del estado como sesentero era establecer ley y adictar normas que regularan correcto el rol del estado moderno también tiene que ver con poner a colaborar los actores más allá de la emisión entonces yo no le puedo decir al señor del almacén de la esquina que tiene un empleado que pague 300 a ese le tengo menos subsidios a este no lo puedo obligar porque la ley obliga a todos igualmente pero a este lo que tiene que hacer es fijar estándares distintos con el ya que estamos hablando de ingresos y acaba de mencionar el ministro Briones ¿qué le parece la discusión que se ha dado a producir de los ingresos del sector público dijo el ministro Briones que era curioso que cuando se les tocaba el bolsillo ahí no reclamaban por la desigualdad porque ellos están pidiendo que este aumento porcentual sea para todos y él dice bueno las personas que ganan más de 2 millones de pesos que es bastante más de lo que gana y eso ha generado molestia de algunos de los sectores porque dicen bueno vamos a estar más de acuerdo con el ministro Briones y los que trabajamos en el sector público en todas las dimensiones del trabajo público en general somos privilegiados tenemos contratos más estables salvo los honorarios que un hoyo así el estado quería arreglar en general los promedios de ingresos de algún porcentaje son mucho más altos ayer el presidente no me acuerdo de que colegio profesional del estado decía es mentira que un millón seis o dos millones son los más ricos de Chile lamentablemente me gustaría que efectivamente si tú ganas más de dos millones de pesos en Chile estás sobre entre el 10% más rico entonces increíble increíble es triste todo lo que puede hacer pero es la realidad muchas veces nos dejamos de ver el país de verdad porque creemos que la clase media lo represento yo y que todo lo que está arriba es mío y no es así en realidad Chile la clase media vive en la granja vive en Huechuraba no vive en Ñuñua como piensa alguien que vive en Las Condes en general los estándares que hemos fijado no tienen que ver con eso y porque es interesante esto en la discusión de la administración pública gente que es que tiene que ver con esta misma lógica nosotros cada día más el gasto público así se financian los sueldos de los funcionarios públicos tiene que focalizarse donde más se necesita si parece que nos olvidamos de eso que es la captura yo hago presión paralizo la institución entonces nos pagan a todo igual yo no diría que decir lo más justo dentro de la administración pública y que ojalá los dirigentes pelearan porque se les pagara más los que están bajo 700, 800 lucas y que son horarios y que los que están arriba de eso dijeran para nosotros nada para que más plata haya allá en ese segmento y eso plata para todos igual a mí me gustaría en la conversa más de fondo de esto de un país que vuelva a recuperar ese espíritu de solidaridad que no es como voy yo ahí en esta movilización como voy yo ahí en la negociación del sector público sino en realidad como va a ir la gente que más mal está esa conversación tiene que ver con la discusión de Briones y tiene que ver con la discusión de la movilización social me ha pasado mucho en los diálogos ciudadanos que la gente me dice mira yo tengo un campo de 200 hectáreas o yo tengo un auto y yo le pienso y sabe que auto no tiene no tiene no tiene que usted nos preocupa usted es un privilegio obviamente esto no es políticamente correcto pero es bueno que también reflexionemos de qué pasa con la gente los 5 millones de chilenos que no tienen cuarto medio el millón de familias chilenas de familias que no tienen conexión a servicios básicos sepa claro lo que no vemos lo que no vemos a veces miramos el gasto público tiene que recuperar ese sentido ministro le propongo que hagamos una pausa y luego seguimos conversando esta noche acá mentiras verdaderas sobre otras el tema de los bonos y otras cosas más que son interesantes si tú también quieres ser parte de la conversación ahí está nuestro hashtag la pausa revisamos en mentiras verdaderas esta noche de jueves le estamos hablando de el ingreso mínimo vamos a hablar del bono pero antes le quiero preguntar la agenda social básicamente tratamos de que nos quede claro a todos pero antes le quiero preguntar a propósito de una propuesta que hizo Janet siempre me cuesta decir el avión es difícil Janet von Wolf Wolf que decía que ella dijo tal cual comillas en revista capital quiero ayudar a que los empresarios entiendan la magnitud de la crisis que nos tiene al borde del colapso y ella se auto impuso una misión que era incentivar a las personas más ricas de Chile a donar parte de su patrimonio no es filantropía es capital social y ha hablado de una cantidad de dinero de parte de accionarios que se podría un endowment por favor es una buena idea eso es razonable es aplicable es una gran idea y tiene que ver con la conversación que teníamos antes que cuando la ley está obligada por el mínimo y uno por exigencias desde la ley después de esta crisis tiene que haber una conversación distinta en los roles que jugamos cada uno si miraba el país de los 90 uno decía mira el Estado lo que hacía era fijar leyes los empresarios lo que hacían era provocar crecimiento dar pega y la academia lo que hacía era dar títulos profesionales yo creo que esa conversación se acabó y que la conversación hoy día del Estado tiene que ser que tiene que volver a colaborar los actores de la universidad ojalá salir e investigar mucho más lo que pasa en sus entornos y los empresarios vienen dos grandes conversaciones una de las que hablamos es si el límite legal es el límite ético y dos cómo obtienen una legitimidad social para operar distinta que simplemente obtener los permisos ambientales o legales que corresponden lo que hace Janet es plantear una conversación súper interesante que empresas que obtienen grandes utilidades y abren a veces muchos fondos de inversión corporativo o empresas familiares que arman fondos de inversión no sería lógico que también armaran fondos sociales de inversión que con rentabilidad o sin rentabilidad invirtieran en solucionar brechas sociales nosotros la Corfo yo siempre hablo de la Corfo porque estuve ahí avanzamos en un contrato de impacto social que buscaba eso pero con platas públicas y del BID ojalá avancemos en estos fondos o creación de fondos que permitan finalmente financiar obras sociales pero que finalmente esas brechas sociales también generen retornos que permitan que este fondo siga creciendo en el mediano plazo a mí yo creo que sería muy bien recibido por la ciudadanía entender que también los grandes capitales grandes empresas se ponen y no aparecen mirando solamente desde la galería mira lo que le está pasando allá abajo en Plaza Italia cómo se agarran además hay una cosa bien de fondo casi mira si la pobreza no ocurre allá lejos de donde uno está la pobreza ocurre adentro de la empresa es un operario que está en la empresa que no tiene los ingresos básicos y por lo tanto quizás las empresas cumplen un rol pagando los impuestos por supuesto ayudando a financiar el gasto público y cumplen otro rol solucionando problemas adentro la droga de acción también ocurre adentro de la empresa la gente que no tiene cuarto medio también está adentro de la empresa algo que hemos hablado francamente con la CPC y con otros es el rol que debería jugar la empresa de la nueva era de barrio al lado a veces hay narcotráfico creo que ese rol de una empresa que simplemente usted requería un ticket o lo vayamos a felicitar porque o provocaba ventas o generaba empleo yo creo que se tiene que acabar las empresas son parte del entorno en que vivir y por lo tanto su crisis tiene que ver con esto entonces el no abusar es como el desde ya ok por favor no abusen los comportamientos corporativos no se coludan el hasta tiene que ver con que su entorno sea parte de la estrategia de desarrollo de la empresa y hacia allá deberíamos avanzar expliquemos el famoso bono ya bono 50 mil pesos 50 mil pesos por carga por carga esto ha sido una gran polémica el presidente dijo lo correcto acá y voy a explicar por qué dijo lo correcto sonó 100 no dijo 100 promedio quiero defenderlo de esto porque lo dijo así y lo dijo bien ¿por qué? porque en Chile del millón 400 mil hogares que hoy día reciben lo voy a explicar así subsidio único familiar ya asignación familiar o pertenecen al programa lo voy a poner perdón seguridad y oportunidades ya del ministerio de desarrollo social el nuestro reciben lo que se llamaba lo voy a poner así me van a retar pero el ex bono marzo ya perfecto todas estas familias ya reciben este bono anualmente ya sigue existiendo desde que la presidenta sigue existiendo después se creó una política social permanente por lo tanto lo llega una vez al año se llama hoy día subsidio único de asignación familiar ¿de cuánto es este bono? ¿de cuánto es este bono? este bono es de 12 mil o de 24 mil depende de la calidad de la familia si es un pero para decirlo es simple eso ya estas familias estas personas representan un millón 400 mil hogares que tienen hogares hogares que significan más de 3 millones de cargas entonces voy a ponerlo así para que lo entendamos súper rápido el presidente dijo lo correcto dijo un millón 400 mil hogares van a recibir 100 mil pesos en promedio pero como decía Nicanor Parra los promedios siempre esconden en realidad muchas familias muchas no pocas casi un tercio van a recibir más que 100 mil pesos o sea tenemos casos de los que hoy día reciben este subsidio que tienen 8 cargas si por lo tanto van a recibir 400 400 mil pesos de eso voy sin tope entonces también hay varios parlamentarios que tratando como no la letra chica tiene un tope no tiene un tope si usted tiene 8 cargas va a recibir 400 mil pesos si tiene 10 cargas va a recibir 500 mil pesos hay casos no estoy poniéndose la verdad el promedio es un poquito más que 2 por casa es 2.04 por lo tanto un poquito más se le va a llegar esto cuando pregúnteme en hecho vamos el martes al senado ayer se aprobó en la cámara si lo logramos aprobar el martes del senado 48 horas después va a estar depositado para esta navidad para esta navidad y la idea es que les va a llegar a todos los que ya le llegaban por lo tanto ya tienen registrado una cuenta vista una cuenta rueda el 82% ya lo tiene registrado y el que no está registrado pero ya recibía su bono en la oficina del IPS o Chile Atiende o sea la va a recibir hoy día en el banco de estado y va a poder ir a retirar con su carnet este bono ¿existe la posibilidad de que alguien pertenezca a este grupo pero todavía no esté inscrito ni siquiera va a recibir el 1º marzo? la verdad no porque cerramos el registro el 30 de septiembre por una razón bien práctica es que aquellos que estaban registrados y es la única forma de pagar rápido sin abrir un nuevo registro esto es de urgencia tú me lo preguntaste ¿por qué la política de bonos puede ser mala o buena? que esto es una discusión profunda en el Congreso en general cuando uno tiene una etapa de recesión o de caída en la economía es una forma buena de activar la economía primero porque ayuda a los que más necesitan y esto es bastante inteligente porque se multiplica por la cantidad de gente dependiente en el hogar más gente depende de ti más bonos recibes y segundo porque se entrega a gente que por sus necesidades urgente muchas veces lo transforma en actividad económica va y compra en el almacén de la esquina activa la economía y por lo tanto el bono es una buena época de economía decreciendo porque activa la economía obviamente muchas familias van a decir me encantaría que esto fuera permanente y para eso estamos trabajando en el subsidio al ingreso mínimo estas mismas familias reciben en promedio de ingresos en el hogar 355 mil pesos deberían ser los mismos que se ven entonces aprobados el subsidio van a recibir subsidios permanentes estamos tratando lo que te decía es hacer medidas de corto plazo esta de mediano plazo el subsidio que esto es por única vez por única vez que es súper de corto plazo de mediano plazo que el subsidio al ingreso mínimo y de largo plazo que tiene que ver con ir mejorando el mercado laboral aumentando la carga tributaria y también generando ahorros que permitan financiar más gastos entonces hay una mirada estratégica pero con esta lógica que aquí cierro que a mí me gusta hacer esto los países que les va bien son los que pueden subir una escalera y van haciendo asertivamente las cosas por lo tanto aumentan el gasto y aumentan los ingresos y van pasando al siguiente vez el daño hoy día estamos subiendo un 50% de las pensiones ¿cierto? lo lógico es que en el sistema vayamos hacia arriba subiéndolas mi único miedo que me pasaba en un minuto la discusión del gasto social cuando era como quemen los bonos saquen los bonos cosa que se dirán sería un solo año o no importa endeudémonos infinitamente que esto es igual que una familia si uno hiciera esto rápidamente y pasa acá y gasta toda la plata que tiene hoy día y se sobra en deuda la posibilidad de caer económicamente inmediatamente brutal los que más sufren cuando pasa esto son las familias más pobres porque son las que se quedan sin pega son las que no tienen gasto cuando muchos políticos o parlamentarios de oposición empiezan con esta lógica yo digo no tienen idea de lo que pasa el primero que se queda sin pega siempre es el que gana menos el primero que no le alcanza la plata va a comer cuando hay inflación exactamente el que menos gana porque su plata vale menos y por lo tanto estamos siendo súper cuidadosos de hacer una política social que vaya incrementalmente mejorando la condición la gran cambio hoy día es que con mucha más velocidad de lo que decíamos antes claro que ahora se les metió se les metió máquina para un alivio de su bolsillo así como ya vimos lo del tag como vimos también lo de las cuentas de electricidad lo explico rápido pero lo que estábamos diciendo lo primero estamos aumentando los ingresos ojo que aquí cuando hay un millón cuatrocientos mil hogares que es como el casi el treinta por ciento de los hogares de Chile hay harta familia de clase media aquí el promedio gana trescientos cincuenta y cinco mil pesos pero los que reciben asignación familiar son los sueldos hasta 719 mil pesos perfecto y por lo tanto aquí este bono va harto a clase media lo segundo que estamos haciendo es que la pensión básica solidaria fue la primera estrategia de aumento pero como anunció la ministra Saldívar se va a seguir trabajando ahora el aporte que hace el estado a los que reciben pensiones por AFP y lo más fuerte y yo creo nuestro ministerio tiene una obsesión es que tenemos que seguir trabajando en los gastos de las familias de clase media con los seguros seguros y disminución de cuentas problema de fondo hoy día es que nada de esto funciona como te decía antes por arte magia entonces necesitamos reactivar nuestra economía yo quiero ser bien franco ¿cómo se financia el gasto social? ¿o porque el país crece? o sea porque el país crece primero porque cobramos más impuestos cosa que se está haciendo se subieron los impuestos a las casas se subió impuestos al primer tramo han ido subiendo los impuestos o porque somos capaces de tener un estado más eficaz y aquí yo tengo una obsesión nuestro estado pucha que bueno va a hacer cosas para crecer para crear nuevos ministerios para crear nuevas subsecretarías pero pucha que es malo para optimizar el gasto y estamos trabajando súper fuerte con el ministro abrieron en armar una oficina para eso ¿por qué? voy a explicarlo en simple también experiencia familiar una de las gracias de venir de donde vengo es que uno vive esto en lo cotidiano con amigos entonces me decía un amigo me decía ¿sabe que yo quiero postular en subsidio a la vivienda? me obligan a tener un año de ahorro tengo que ir perderme tres días de vacaciones para poder postular etcétera entonces tenemos que disminuir las brechas para acceder si el problema de la clase media con el estado chileno no es que haya ausencia de beneficios a veces la hay sobre todo el compra huevo ¿cuántas puertas tengo que tomar? oye vaya a la compín ¿qué es la compín? oiga vaya al Servio ¿qué es el Servio? si yo no estoy acostumbrado a recurrir al estado por lo tanto estamos tratando de hacer un estado que sea más cercano en esa lógica ministro Sitch lo quiero dejar comprometido para que en otra oportunidad más adelante volvamos pizarra en manos nuevamente aclarar algunos de estos conceptos me parece que son muy muy bueno aclararlos para que todos más o menos tengamos clara la película considerando la gran cantidad de información que está circulando al respecto ¿le parece? me parece una cosa yo quiero mirar el vaso medio lleno tenemos que ser más optimistas respecto a lo que está pasando si hace 50 días estábamos andando lento mis sensaciones que aquí la posibilidad de que se abra un camino democrático para la nueva constitución si los chilenos lo deciden así la cantidad de gasto social que se está haciendo y la mirada de largo plazo el presidente anunció una reforma previsional una reforma al sistema salud nos encaminó en una senda del desarrollo que yo creo que nos va a estar bien pero hay que calmar a veces la ansiedad yo entiendo que una familia que no paga la cuenta a fin de mes esté ansiosa y por ello vamos a trabajar pero si nos ordenamos parece ser que vamos a salir para que se apruebe pronto a propósito de lo que estamos hablando la siguiente historia que vamos a conocer es de un hombre que tiene una pensión de 150 mil pesos y gasta 100 mil pesos en medicamentos imagínese lo que puede llegar a ocurrir la historia de Washington Wilson que nos acompaña acá esta noche cada vez mentiras verdaderas gracias ministro muchas gracias ¿cuánto recibe de pensión? 150 mil pesos porque después de haber ganado una cantidad de plata 600 lucas mensuales y que me venga a dar la FP me venga a dar 150 es lo que he ganado en una semana para mí no es nada eso nada, nada, nada hay una serie de gastos que aparte de lo que es remedio y todo eso tengo que comprar gas de todas maneras tengo que pagar agua de todas maneras hay que pagar luz de todas maneras son 18 mil pesos de agua y 23 mil pesos de luz y ya llevamos 40 entonces ¿para qué seguimos sumando? cuando el sol era hecho era la feria tres veces 10 mil pesos y chau se fueron las otras 50 lucas uno compra el pan diariamente poco es pero hay que comprar pan mantequilla un pedacito de queso de repente un quesillito nada más así son lujos que uno se da a pesar de tener un remanente muy escaso de la plata con lo que tengo que yo gastar en los remedios mi hija es la que se encarga digamos de comprar como para que cocine para todo ellos proveen por ejemplo la carne que es la más cara la carne ellos se dan su gusto de comer empanadas el fin de semana que es un gasto fuerte una empanada de 1200 pesos hoy día recién aprendió a valorar ese tipo de cosas yo por la plata que ganó la gente la gente que maneja los fondos de pensiones son maestros maestros de la economía y que si ellos no ganan diez veces más de lo que corresponde no es negocio para ellos lo único que sé en este momento que yo tengo 35 millones de pesos me sigo en la FP y gano esa cantidad de plazas nada más me alcanzarán los años para vivir para que me pague eso a la plaza la FP no creo ya vamos a conocer esta historia antes te quiero contar lo siguiente a muchos nos gustan las emociones fuertes y los sabores intensos por eso el secreto peruano sabor seco eleva tus sentidos al ser más seco y más intenso disfruta su intenso aroma su espuma perfecta y su sabor único ideal para toda ocasión para celebrar en pareja o si prefieres compartir con amigos por eso hago un saludo por ustedes que cosa más buena ¿no? el secreto peruano sabor seco es el secreto del chef peruano hablábamos recién de cifras pero las cifras tienen personas detrás es por eso que estamos contentos de tener a Washington esta noche Washington un gusto gracias por acompañarnos Washington porque veíamos en esta nota que te toca a ti enfrentar esto que las cifras esconden lo que es la realidad el día a día tener una pensión de 150 mil pesos gastar 100 mil pesos de medicamentos entender que algunas cosas que para muchos de nosotros pueden parecer cosas tan simples como el mantequillo que eso de pronto se convierte en un lujo esa es la realidad ¿no? eso es lo que hablamos cuando tratamos de mirar un poco más allá de nuestra nariz en primer lugar ¿cómo se siente usted ahora que esta historia suya es más conocida que de alguna manera puede haber empatizado con otros ¿cómo se siente? bueno me siento muy interpretado por mucha gente a raíz de de la conversación que he tenido con algunos canales respecto a la remuneración que cada uno de los de los pensionados recibimos en estos días he tenido ocasión de recibir llamadas felicitándome porque se sienten interpretados por lo que yo dije en los canales de televisión que no es de mucho orgullo decir cuánto cuánto gana mensualmente uno porque con esa cantidad 75 años de edad con todos los remedios que los viejos tenemos que tomar ya esa plata es insuficiente es absolutamente insuficiente y es dramático para todas las personas que están pensionadas de tal forma que va desilusionando cada día más el hecho de tener un buen pasar yo siento que usted vive con una hija que se fue con usted y eso de alguna manera lo ayuda sí en el fondo sí 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 por supuesto claro y todos mis hijos me ayudan porque si no fuera así no hay imposible creo que sería muy muy difícil enfrentar una cualquier enfermedad en fin porque ya uno un par de días en cama tiene que depender de alguien ¿cómo se imaginó usted esta etapa de su vida? ¿tuvo alguna vez una idea de cómo podría ser? inimaginable imposible poderse imaginar mientras uno no esté pasando esta 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 circunstancias difíciles en el caso mío por ejemplo que eh se ha deteriorado mucho mi mi salud uno piensa de que siempre va a poder vivir solo sin que nadie la ayude independiente claro y yo vivía solo en mi casa me desempeñaba perfectamente bien pero después de de todos los los percances de 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 enfermedades que uno va teniendo va dependiendo de los hijos absolutamente absolutamente Washington Washington usted pudo ver que estábamos recién con el ministro de desarrollo social él nos contaba de bonos que se van a entregar o de apoyos que se están de lo que se está trabajando en la agenda social del gobierno entendiendo siempre entendiendo que nunca va a ser la respuesta final ni definitiva ¿qué le parecen estos avances que ha habido en estos días de movilización? lástima que ha sido opacado terriblemente con todos los sucesos que han acadecido en forma paralela que todos hemos visto espantado en el en todo el país lo que está sucediendo y que como digo han opacado el verdadero sentido de este de esta de esta reclamación que hay a nivel a nivel nacional así que que lástima que que el gobierno no ha podido trabajar tranquilo con respecto a todas las peticiones que se han hecho para poder regularizar un poco lo que significa los ingresos económicos de las empresas de los trabajadores de los empleados de las de las dueñas de casa etcétera en fin Washington usted es un hombre sereno se le ve un hombre sereno que pese a tener que enfrentar una situación tremendamente compleja le reitero por si usted se viene sumando la sintonía una pensión de 150 mil pesos 100 mil pesos solamente en medicamentos con los otros 50 ver qué pasa pero yo lo veo un hombre sereno muy compuesto si tuviese la oportunidad de hablar con el presidente de la república quizás qué le diría qué le pediría dónde dónde le pediría usted al presidente que dirija los dardos de la atención en primer lugar aparte de de poder conocerlo directamente y tener la confianza de decirle señor presidente creo que usted no ha estado presente en todo lo que ha estado sucediendo hace un mes y medio no ha estado no ha estado en la retina de la gente esperando que usted ponga la mano dura, firme y que cree soluciones porque las soluciones que se han dado han sido justamente las que no se han no se han cumplido por ejemplo se ha solicitado como sea que para poner orden orden social que no haya vandalismo ni saqueo ni nada que salgan los militares de la calle que era lo que debiéramos haber hecho hace tiempo es lo que yo veo por lo menos con todas las dificultades políticas que significa esa actitud de salir a la calle para poder poner orden porque no puede ser que todos los días se estén incendiando supermercados ¿Hubo problema en su barrio? si si por supuesto a dos cuadras incendiaron supermercados en la calle San Martín lo que los dejó a ustedes de cierta manera desabastecidos claro exacto y el otro también de allá del otro lado y el otro también tres supermercados incendiados en San Bernardo sin poder salir después de las seis de la tarde a la calle porque había vandalismo sin saber uno quiénes eran quién porque andan andan han camuflado esta gente y creo que eso le diría al presidente que creo que le faltó mano dura firme ¿y qué le diría a aquellos que andan haciendo actos vandálicos aquellos que están lejos de las reclamaciones sociales sino que han mostrado un foco en la delincuencia en la violencia es que no sé qué justificación se le podría dar a esa gente o qué me podían decir ellos a mí de que ¿por qué hacen eso? no sé qué excusa tan valedera puede ser el hecho de que ellos me digan es que nosotros salimos a robar porque ellos nos robaron ante a nosotros dijeron algunos de ellos esa es la respuesta típica pero resulta que hay hay cien personas que tuvieron problemas con su trabajo por el hecho de que esas personas saquearon un supermercado y quedaron 50 personas sin trabajar sin trabajar y así una montonera de locales negocios etc usted estudió contabilidad contabilidad pero nunca ejerció no ¿por qué? no porque en esos años los papás eran los que le decían usted va a estudiar esto ¿y usted qué quería estudiar? no me gustaba para nada contabilidad absolutamente ¿qué le gustaba a usted? a mí me gustaba más libertad en cuanto a salir a terreno y siempre me gustó siempre me gustó el trabajo digamos y aún más libre de horarios y se pone usted una cuestión que es de oficina absolutamente el papá bueno y los papás eran los que trabajé cinco años en el Banco Español Chile ¿ya? que hoy día no existe creo que el Banco Santander ahora me parece no existe el Banco Español Chile y ahí me sentí absolutamente ahogado porque había que cumplir ocho y ocho horas y media de trabajo en una en una oficina una oficina y no era para eso ¿me pagaban bien por lo menos o no? es que resulta que paralelamente a mí me pagaban por jugar básquetbol yo jugaba ah bien alto usted yo jugué ¿cuánto mide? jugué 1,94 1,94 ah y le pagaban por ir a jugar básquetbol claro jugaba por Unión Española perfecto ahí en la calle Nataniel 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 que hoy día no existe el gimnasio claro ese murió ese gimnasio ahí al lado de las Tejas ¿sipo? claro y que afortunadamente me pagaban por jugar es decir me daban un pequeño bono de locomoción y todo eso tenía que bajar a San Bernardino yo estaba pensando en las instalaciones que tenía la Unión en la calle Carmen ¿se acuerda? esas son nuevas con respecto a después yo soy accionista de la inmobiliaria de la calle Carmen accionista entre comillas porque esas acciones son intransferibles ni son canjeables o sea es accionista pero no puede recibir ni un dividendo ni nada 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 ahora hay un edificio si vendieron también eso claro yo tuve la ocasión en Carmen 110 ese edificio de la Unión Española ahí le cayó un billetito para jugar básquetbol que le gustaba rico claro por lo tanto por lo tanto yo no me frijía por plata en esos años ni me preocupaba de si las personas con las cuales yo estaba trabajando me pagaban o no imposiciones preocupación absoluta nunca suele suceder en la juventud hasta que cumplí los 65 años y fui a oye yo ya cumplí los 65 entonces ahora necesito ver cuánto 150 147 lucas fue el primer la primera sueldo que yo recibí cuando cumplí los 65 años entiendo que a los 55 años usted que tenía una pega le dijeron hasta aquí no más llegamos porque eres muy viejo exacto tal cual a los 55 años muy amistosamente me llamaron a la gerencia me dijeron oye teníamos que echar tipo por viejo que perdón que trabajo hacía ahí resulta que yo participé en Santiago de toda la innovación que hubo con respecto a la telefonía ok que la telefonía antes era alámbrica claro y después se transformó en inalámbrica y no solo eso sino que con fibra óptica pero ese fue el cambio usted trabajaba haciendo eso una cuestión de edad porque es una cuestión que implica un despliegue físico uno lo podría entender pero yo ganaba mucha plata entonces con esa plata le pagaban a 2 o 3 personas con lo que le pagaban a usted claro si no hay mucha indiscreción ¿cuánto le pagaban ahí? yo ganaba 600 mil pesos o sea si iba a usted iban a encontrar 3 por 200 lucas claro la precarización del trabajo exactamente claro entonces no me sentí frustrado ni mucho menos porque en ese momento uno se nubla y y recibí de de ¿cómo se llama? de pago ¿de indemnización? de indemnización 5 millones de pesos 5 millones hice más de 10 años 12 años atrás y que fui estúpidamente y me compré un auto nuevo ¿en eso se gastó la plata? porque me compré un auto nuevo era es la ambición que tiene uno cuando está de toda la vida la casa propia el automóvil y ya tuve mi auto nuevo en fin y todo el asunto mi señora está indignada porque no le gustaba el modelo eso sí que es un problema grave ese fue mi peor error claro y y bueno y así transcurrió mi vida y empecé a trabajar en forma independiente independiente ¿qué significaba independiente? resulta que habían contratistas que tenían que hacer mantención a la fibra óptica ¿ya? ¿qué significaba mantención? que las cámaras no se llenaran de agua porque el agua es el cáncer de la fibra óptica perfecto entonces había que formar una cuadrilla que teníamos que recorrer en fin cuando había lluvia etcétera o inundaciones de calle recorrer y verificar que la fibra óptica estuviera toda seca ese era mi trabajo y me pagaba muy bien por eso entonces no se notó de los 55 hasta los 65 anduvo bien ahí claro auto nuevo pelea en la casa por el modelo pero auto nuevo buena pega seguíamos ahí entonces me casé con otra señora que le gustara el auto no es broma es broma y así como digo transcurrió entre 55 y 65 hasta que jubilé y ahí me di cuenta de la realidad claro todo lo que venía para atrás ¿qué te voy a hacer con esta plata? voy a pensar uno que siempre va a disfrutar ya los 65 va a parar de trabajar y así transcurrió en el momento en que la salud se deteriora cuando más se necesita exactamente exactamente por eso es importante también ojalá ese avance lo que decía el ministro con lo de los medicamentos porque si a usted le bajaran el precio de los medicamentos entendiendo que todavía 150 mil pesos es una pensión considerada miserable le podría ayudar si en vez de gastar 100 gastar 50 todo suma por supuesto claro que sí desde luego y lo peor de todo la información que uno tiene de algunos parientes por ejemplo que vi en Argentina oye este remedio tuyo vale 5 mil pesos porque no 75 qué rabia eso entonces bueno uno empieza a sacar conclusiones bueno ¿quién es el que se lleva la plata aquí en Chile? ¿quién es el que cobra eso? claro han explicado 10 mil veces en la televisión cuál es el proceso y por qué y qué pasa y todo pero es inentendible para la mayor cantidad de gente inentendible cuál es el proceso el por qué suben tanto los robes estamos conversando esta noche con Washington Wilson Jarpa 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 perdón Washington Wilson Jarpa 75 años como usted lo ve un hombre muy sereno con humor pero que nos está contando esa historia que a veces quedan escondidas las cifras vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con él esta noche acá en Mentiras Verdaderas obliga a tener que abrir nuestro corazón para entender otras realidades muchas veces yo creo que yo algo que aprendí de niño que me enseñó mi papá que a veces uno se queja no lo digo por usted lo digo por uno que a veces uno se queja de pucha que me pasa esto me pasa esto no es capaz de mirar cómo viven otras personas 150 mil pesos 100 mil pesos se va en medicamentos a mí me llama mucho la atención y por eso lo rescato en la nota usted dice que hay cosas que para usted son un lujo cuando queda plata comer queso mantequilla ese tipo de cosas una empanada claro pasan a ser verdaderos lujos exacto exactamente porque uno empieza a medir lo que significa gastar esa plata en empanada claro que podría invertirla en comprar dos o tres lechugas o una media docena de alcachofa entonces llega uno a esa edad en que piensa primero antes de mientras está joven a uno tira nomás vamos consumiendo ahora el sentido del del ahorro cuando uno cuando está joven no existe no existe no existe porque uno va a la bolola que va allá para en esos años para Tajena hoy día no hay que ir a Viña y eso entonces no 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 hay no hay ahorro a usted le tocaba la época en Cartagena la llevaba muy buena buena buenísima usted era niño era guagua usted nomás ¿de qué año está hablando? yo hablo del año 70 todavía no nació ¿ve? claro claro era guagua si es que nació pero se pasaba muy bien en Cartagena ¿cuál es el último gustito que se dio? de lo bueno de lo que se pueda contar que se puede explíquelo resulta que yo siempre fui por insinuación de mi padre ahorrativo ah ya tenía la siempre tenía un poquito para el fondo un poquito para el fondo de acumulación entonces tenía tengo un respaldo tengo en este momento tengo un respaldo para decir a ver si por ese motivo no se puede ir a cobrar el sueldo mañana puedo ir este otro mes correcto porque tengo una reserva ese es el lujo que me puede dar en este momento es un lujo tener una reserva claro indudablemente tengo mi auto chiquitito del año 99 no el mismo de un Daegu que le costó la pelea con la no 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 eso se lo regaló una polola ¿cómo? no no tengo un auto Tico un Daegu Tico del año 99 viejito muy económico y eso también implica mantención benzina que digo el TAC a veces uno pasa que la patente que es que etc todo lo que significa un gasto de un vehículo ese es el lujo que me puede dar también andar en mi auto ¿Usted es abuelo? sí ¿cuántos nietos? y bisabuelo ¿bisabuelo también? bisabuelo a ver ¿de cuántos estamos hablando? ¿cuántos nietos? ¿cuántos bisnietos? tengo cuatro cuatro bisnietos ¿cuatro bisnietos? cuatro bisnietos y como ocho no es nieto eso eso llegar a ser bisabuelo también es un privilegio en la vida ¿no? un orgullo depende a ver porque tengo unos bisnietos que tienen cinco años y bueno y tú para arriba y tú para abajo cosa que no existía no imposible antes un abuelo era un 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 monumento ¿y usted preferiría que lo trataran así de usted? yo prefiero la confianza ahora ah ya se adaptó con confianza claro dame bebida entonces el agua tiene que pararse para allá para darle bebida al niño sin embargo en nuestros tiempos abuelito me conviven un poquito de bebida si es que había claro si es que había si es que había exactamente exactamente ¿qué le dicen sus hijos respecto a la situación que usted tiene que enfrentar y este ejemplo que da de un hecho concreto de una persona detrás de la ciudad tuve que adaptarme a una época que a veces es incomprensible hoy día cómo se comportan los jóvenes y cómo se comportan mis hijas que son modernas mis hijas son modernas tienen 42 años y yo vengo de una etapa muy anticuada con respeto por todo que a las 11 de la noche si no estaba en la casa mi papá hola guaráca 11 de la noche yo tenía 21 años 22 años hoy día no hoy día mi hija le dice a su marido oye venga a comer a Wimpo una comida eso no es el diablo entonces me ha costado mucho adaptarme a la modernidad le cuesta entender eso muy muy adaptarme sin embargo mis hijas lo encuentran lo más normal lo más natural si usted le diera la posibilidad de tomar los ahorros provisionales que tiene y poderlos disfrutar o usarlos en otra cosa ¿lo haría? disfrutarlo no sacar provecho sí de esos fondos ¿cómo así por ejemplo? invirtiendo invirtiendo la inversión ya sea en un sitio heriazo es la mejor inversión que puede hacer una persona según mis conceptos excepto que tenga otro negocio que sea más instantáneo más rápido de devolución de ganancias de retorno claro de retorno rápido en fin eso haría yo eso haría yo por lo menos pero mi padre siempre me me inculcó a tener una propiedad siempre como sea mi mamá falleció mi mamá también se vendió la casa de ellos con mi hermano que está en España mi tapa cada uno y me compré mi casa se aseguró que es la inversión más fantástica que yo pude haber hecho en mi vida porque así no tengo que pagar todos los meses un arriendo un arriendo claro pero paga las contribuciones o está exento está exento que eso también es una ley estoy exento de basura hice el trámite de exención de basura hay que aprovechar esas oportunidades que creen que no son tantas entonces mis hijas me retan que papá que por qué usted no viaja no salga vaya a la playa en fin pase y todo no mi hijita si hay que hay que mantener un fondo ahí de reserva por si acaso por cualquier eventualidad enfermedad etc no 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 déjelo ahí nomás pero compré mi casa afortunadamente en San Bernardo en San Bernardo en San Bernardo toda la vida en San Bernardo 75 años está cambiado San Bernardo no con respecto a Maipú ah claro Maipú es una doña ciudad sin embargo no era nada hace 40 años atrás Maipú no era nada San Bernardo siempre quedaba ahí ahí estancado Puente Alto también ha avanzado bastante pero San Bernardo no uno que otro edificio no había nada más ahora que ya estamos terminando este programa ¿cuáles son sus mayores temores? en la vida quizás no tenga temores porque estoy muy bien respaldado por mi familia que es lo que uno podría temer de quedarle solo de quedarle que nadie lo pudiera socorrer en caso de que faltara algo básico en fin creo que no estoy cubierto en ese sentido lo que tengo miedo si un montón es de empeorar mi salud y ser una carga para mis hijos eso temo pero tener esa independencia claro 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 que sí eso es la y a lo mejor va a llegar ese momento pero hay que esperarlo ha sido un placer para mí Washington conocerlo escucharlo un hombre tan centrado y con tanta transparencia para decir lo que siente muchas gracias por venir y ayudarnos también a mostrarle a la gente lo que hay detrás de los números que son verdaderas historias humanas gracias a usted por invitarme y ojalá hay mucha gente que tome como ejemplo ejemplo de vida digamos lo que yo he podido disfrutar eso es la importancia la importancia ahorrada que son muy sacrificadas las mujeres la mujer antes la mujer no trabajaba todos sabemos que no trabajaba sin embargo hoy día la mujer se saca lacre trabajando y honorario con sí trabajan en sus trabajos y después tienen que llegar a su casa les cobran o les cobraban más por términos de salud se les discrimina se les paga menos por hacer la misma o sea realmente la mujer hay que ponerla en un sitio de pedir muchas gracias por acompañarnos un gusto saludos a su familia gracias y gracias a todos ustedes también por acompañarnos esta noche de jueves acá en Mente Las Verdaderas quédense con Así Somos y y y y y y y y